Desarrollé Pacific Rim y fui expuesto por jugadores globales. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle a like y suscribirse. Capítulo 226 Asociación Zou Ming no olvidó que todavía hay gente esperándolo en este momento, tiene que lidiar con la piratería, y ahora que la transmisión en vivo terminó, muchos jugadores ya han instado al límite superior de Corpse Crisis. Así que apresúrate. Espero que ese viejo platano tenga un método de seguridad más confiable. Si no funciona, puedes utilizar el valor emocional para intercambiar algunas medidas de seguridad en el sistema. Debería haberlo en la tienda, debería haberlo. Zou Ming murmuró para sí mismo, y luego siguió caminando, y pronto llegó a la sala de estar y vio a Xiao Wan, Lao Banana y Xiao Zhan que estaban jugando con Xiao Wan de un vistazo. No es necesario presentar a Lao Banana, se nota de un vistazo que es un imbécil. Y Xiao Zhan también supo de un vistazo que era el empresario que se especializaba en la venta de juguetes y periféricos para juegos, porque los dos eran de diferentes edades y era completamente consistente con lo que Xiao Wan describió antes. En este momento, todos también vieron la llegada de Zou Ming. El viejo Banana se levantó rápidamente, extendió la mano y estrechó vigorosamente la mano de Zou Ming, su rostro estaba lleno de reverencia. En la industria de los juegos, independientemente de su edad, pero solo por récord, Zou Ming puede liderar Game Science y crear un juego tan excelente. Como amante de los juegos, Lao Banana también es productor. También hay admiración por Zou Ming, independientemente de su edad o antigüedad. En ese momento, dijo cortésmente en su rostro. Usted es el señor Zou Ming. Escucho tu nombre desde hace mucho tiempo y te admiro desde hace mucho tiempo. Soy Mao Zibana, estudio exclamación de cierre. Zou Ming miró al hombre de mediana edad frente a él, le estrechó la mano muy cortésmente y luego dijo. Así es, soy Zou Ming, no sé qué le pasa al anciano que viene aquí esta vez. Zou Ming fingió no saberlo, esto también era una especie de técnica de conversación, después de todo, lo que le dijo a Xiao Wan hace un momento solo podía considerarse como hablar con sus subordinados y hablar consigo mismo, y podría ser otro gusto. Por eso necesita escuchar lo que realmente quiere decir la otra parte. ¿Es para vender productos o realmente quiere cooperar? El plátano viejo es también un viejo palito de masa frita. Al escuchar las palabras de Zou Ming, naturalmente entendió lo que Zou Ming quería hacer. Esto es para ponerse a prueba a sí mismo, para comprobar si es un ejército amigo o simplemente un vendedor puerta a puerta. En ese momento, dijo sin ambigüedades. Señor Zou Ming, vinimos aquí esta vez para cooperar con Game Science. A nuestro jefe, que también es nuestro patrocinador financiero, le gustan mucho los juegos de Game Science. Esta vez vine aquí para obtener ayuda de su empresa para crear una fábrica de juegos para nosotros. Por supuesto, también llevaremos el título de Game Science, pero te proporcionaremos parte de los fondos, parte del material y espacio para que crees, y finalmente compartiremos algunas de las ganancias, y el beneficio que damos es nuestro programa de seguridad. Es más, la información que le traje a su empresa hace un momento es que una serie de pequeñas empresas como Nangonmen están planeando piratear el juego Game Science con malas intenciones. Tan pronto como salió este comentario, Zou Ming también se dio cuenta de que no se trataba de una persona con marcas de tinta, explicó sus intereses directamente al grano y ofreció condiciones absolutamente atractivas. En primer lugar, Zou Ming sabe por qué quiere desarrollar juegos él mismo. No es más que tomar prestada su propia habilidad, lo que equivale a subcontratar para ayudar al lado opuesto a crear juegos. Al final, los nombres se llamarán Game Science y Banana Studio. De esta forma, se puede tener en cuenta la reputación de Game Science y el estudio de OutBanana puede obtener cierto grado de publicidad. Esto equivale a crear juegos para otros y ganar una buena tarifa para usted mismo, pero si es solo eso, Zou Ming definitivamente no está de acuerdo, después de todo, el nombre de ciencia de juegos es mucho más ruidoso. Si cooperas con perros y gatos de manera casual, si el juego no es bueno o el socio de cooperación de seguimiento no es confiable y el juego funciona mal, entonces también se culpará a Game Science y se dañará su reputación. Entonces, si se trata solo de una simple cooperación, Zou Ming siente que es ingrata y no muy buena. Pero ahora es diferente, porque la otra parte ha ofrecido otras condiciones, es decir, sobre la base del original, aún pueden obtener protección de seguridad. Debe saber que el programa de protección de seguridad se considera un contenido de oro relativamente alto en el círculo actual. Muchos estudios de juegos están motivados para crear buenos juegos, pero no hay muchas formas de prevenir la pilatería y el cracking. Como resultado, después de que muchos juegos se conectan, tienen que comprar algunos programas de seguridad en la plataforma oficial de este amo simplemente en organizaciones no gubernamentales. Pero si lo piensas bien, también sabrás que el programa de seguridad diseñado por otros para ti no es confiable en sí mismo y existe la posibilidad de que exista una puerta trasera. Y la gente también puede sentarse en el suelo y subir el precio. De todos modos, te guste o no, si no lo quieres, esperarás a que se descifre el juego y estarás esperando a que alguien piratee y esperará a que ganes dinero y pierdas dinero. Al final, es probable que quiebre. Por eso, mucha gente sabe que los programas de seguridad son muy caros. O eligen desarrollarlos ellos mismos o gastan dinero para comprarlos. Pero ahora Banana Studio está dispuesto a dárselo gratis, y Zou Ming entendió el significado, esto es dárselo a Zou Ming por completo, no para que lo tome prestado una vez, sino para una cooperación profunda. Envíe directamente la lógica subyacente de todo el programa de seguridad. Esto significa que mientras Zou Ming pueda comprender el futuro esta vez, ya no le faltarán cosas relacionadas con la seguridad del juego. Puede diseñar completamente de acuerdo con este tipo de programa de seguridad en todo momento. De todos modos, no tiene que preocuparse por este aspecto. En cuanto a la puerta trasera, Zou Ming, naturalmente, no está preocupado. Después de todo, se necesita habilidad y suerte para mantener la puerta trasera. Esta vez, siempre que se deje la puerta trasera por primera vez, está bien si Zou Ming no coopera en el futuro. Así que mientras el oponente no sea estúpido, debería poder diseñar el programa de seguridad honestamente, y hay otra ventaja. Este tipo es obviamente un fanático de Game Science y le gustan mucho los juegos de Game Science. De esta manera, si esta persona coopera, es posible que tenga que publicar más juegos. Condición. Pero el precio era solo para ayudarlos a hacer un juego, por lo que Zou Ming fue movido, no solo Zou Ming. Xiao Zhan, por su parte, estaba igualmente conmovido y también sintió que la cooperación es una buena manera y que es mejor cooperar. Zou Ming asintió después de dudar en este momento. He oído hablar de Banana Studio durante mucho tiempo, y también es una empresa muy conocida y concienzuda en la industria. Tengo suerte de poder cooperar con usted. El viejo Banana también está al nivel de un ser humano, Zhao Ge, a una edad temprana 10 escuchó lo que dijo Zou Ming, lo que significa que Zou Ming estuvo de acuerdo. También estuvo un poco emocionado por un momento y dijo rápidamente. Señor Zou Ming, no hablemos de cooperación, primero resolvamos la piratería. Traigo mi propio software aquí y ahora puedo editar el programa de seguridad en el momento y diseñar un caparazón adicional para tu juego. Por supuesto, también sé que su empresa puede estar preocupada por si nos quedaremos atrás, pero esta vez, para mantener a su empresa segura, esta vez le transmitiremos el diseño completo. Si no está bien, puedes encontrar a alguien que juzgue por ti mismo. Tan pronto como salió esta declaración, se puede decir que expresaba suficiente sinceridad. Debe conocer la esencia de una empresa, una empresa que ha sido probada en batalla y ha diseñado un programa de seguridad, pero que en realidad está abierta a ellos. Aunque el seguimiento también se proporcionará de forma gratuita para aprender ciencias, pero quién sabe si será un conjunto. Pero ahora que están dispuestos a gastar sus ahorros reales en la prueba de campo, definitivamente es verdadera sinceridad para Zou Ming y los demás. Capítulo 227 Cooperación Profunda Señor Zou Ming, nuestra cooperación con su empresa es absolutamente desde el fondo de nuestro corazón. Es porque amamos los juegos en el verdadero sentido. De lo contrario, confiaremos en la seguridad y calidad de nuestro estudio Banana. También es uno de los mejores del mundo. Creo que Game Science también lo sabe y comprende nuestra sinceridad exclamación de cierre al ver la expresión de Zou Ming. Old Banana parecía dudar, por lo que rápidamente se levantó y dijo. No se jacta. De hecho, Banana Studios es un poco parcial. La razón por la que no pueden producir juegos excelentes durante todo el año es porque han estudiado la seguridad del juego. Por lo tanto, se rumorea que Old Banana Studio no tiene la capacidad de crear juegos, pero la capacidad de evitar que los juegos sean plagiados es de primera categoría. Sin embargo, la gente en ese momento simplemente usaba esta frase para ridiculizarlos. Significa que no puedes crear el juego, pero estás pensando en cómo evitar que te lo roben. Antes de que se publiquen los resultados, uno empieza a pensar en cuestiones de seguridad. ¿No es demasiado procrastinar? Pero, de hecho, si lo piensas detenidamente, esto es de hecho un reconocimiento de que otros pueden presenciar la seguridad de Banana Studio y que es verdaderamente confiable. En este momento, si la seguridad de Banana Studio realmente se puede combinar con Game Science, sin duda será algo bueno. Zou Ming puede entender naturalmente este punto. Al mirar a los viejos y a los jóvenes frente a él ahora, siente que tal vez no sea imposible cooperar con ellos. Especialmente estas dos personas parecen tener una buena relación. Si pueden ganar de una sola vez y la amistad común entre las dos personas, entonces tal vez no haya necesidad de preocuparse por este aspecto de la ciencia del juego en el futuro. Entonces Zou Ming sonrió y dijo. Eso es natural. Dado que el anciano ha mostrado tanta sinceridad, yo, Game Science, también lo expresaré. A partir de entonces, si el procedimiento del anciano es lo suficientemente correcto esta vez, entonces el consultor de seguridad de Game Science puede hacerlo su Banana Studio. Por supuesto, esto por sí solo no es suficiente para realizar un seguimiento, y nuestra ciencia de juegos también creará juegos para su empresa. Hablaremos del asunto en ese momento, pero la promesa está aquí. Tan pronto como Zou Ming dijo esto, Xiao Wan respiró hondo. Sabía que se trataba de un asunto importante y no podía estropearlo. Quería dar un paso adelante para desuadirlo. Es una apuesta de futuro cooperar fácilmente con la otra parte, especialmente una de las condiciones propuestas por la otra parte es ayudarla a crear juegos. Si uno no tiene cuidado, la otra parte es un fraude, y si la operación no se realiza correctamente o se produce una ola de operaciones llamativas, sin mencionar arruinar la reputación, incluso arrastrar a Game Science al agua. Cosas así no están ausentes en la historia del juego, pero a menudo hay algunas grandes empresas que tienen sus propias fortalezas, pero tienen direcciones diferentes debido a la cooperación con otras. En resumen, bajo los conflictos, el excelente juego original fue puesto bajo capas de grilletes, y el producto final que salió no se ingresó a Renji como un producto semiacabado, y la compañía también declinaría al final. En resumen, la cooperación es algo muy importante. Pero pensándolo bien, mi hermano mayor no es estúpido y me temo que pudo aceptar el consejo de seguridad de la otra parte después de una cuidadosa consideración. Además, lo pensó detenidamente, su hermano mayor no es una persona común, por lo que no debería tener que preocuparse por estas pequeñas cosas. Entonces dejó de hablar, pero observó todo esto en silencio y parecía estar pensando en algo en su corazón. Pero en este momento, después de obtener la aprobación de Zoumin, Lao Banana inmediatamente sonrió de alegría. Esta vez vino a Longue para negociar con Game Science, pero no tenía ninguna esperanza. Después de todo, ¿cuál es la existencia de Game Science? Pero el jugador más popular en la industria de los juegos ahora, es probable que se convierta en la existencia de la Tierra Santa del Noveno Arte en el futuro. Si este tipo de existencia es una metáfora, equivale a un fénix, y son solo gallinas y perros. No importa cómo lo pienses, es imposible que los dos trabajen juntos, pero ahora Game Science está realmente dispuesto a cooperar con su pequeño estudio. Esto los hizo sentir agradecidos al instante, e incluso el viejo plátano dijo apresuradamente en ese momento. Señor. Zoumin, nos transmitiré tus palabras, ai. Definitivamente esta vez no sufrirá por la cooperación de alto nivel con nosotros. Game Science es una existencia que también admiramos. No te preocupes por eso. Luego añadió otra frase. Además, todavía espero que puedas llamarme con otro apodo, Lao Chen. Este es el nombre que le di en Longuo. Me gusta mucho la cultura de Longuo, así que puedes llamarme Lao Chen. A continuación, nuestro estudio también cambiará su nombre en cooperación con Game Science. Después de todo, el nombre no es muy agradable y su reputación en el mundo exterior no es muy buena. Encontraremos una manera de cambiarlo después de que nos vayamos esta vez. Zoumin asintió, estos son asuntos triviales, no le importa mucho, pero la otra parte puede pensar en estos detalles, lo que significa que este viejo Chen es al menos una persona reflexiva. Cooperar con esta persona no debería cometer errores importantes. En cuanto a los errores operativos, el seguimiento depende de si el jefe detrás de Lao Chen es una persona confiable. Pero de todos modos no es urgente, son solo la cooperación inicial, ni siquiera han firmado un acuerdo, es solo una decisión, si realmente no operan en el futuro y hacen muchas solicitudes irrazonables. Entonces Game Science llega completamente a tiempo para retirarse, pero después de pensarlo, debería ser imposible. Después de todo, Game Science está saliendo como un sol rojo. En este momento, la compañía que está cooperando con Game Science probablemente esté compitiendo por tomar el descanso y no apresurarse. Ahora que la otra parte tiene esta oportunidad, si se dan por vencidos fácilmente, llegarán a un acuerdo. O la de operaciones en aras de pequeñas ganancias. Y campo de pruebas. En ese caso, Zou Ming sintió que era imposible que este tipo de empresa viajara miles de millas para cooperar con él, porque la otra parte no tenía el coraje ni la visión. Entonces Zou Ming fue cortés con la otra parte por un tiempo y luego llevó a Lao Chen y a otros a la cafetería de Game Science para comenzar a comer. Durante el periodo, varias personas discutieron algunas cosas sobre el juego y luego Lao Chen decidió esperar hasta la tarde para demostrar los procedimientos de seguridad en el lugar. Este también era un certificado de nominación, por lo que Zou Ming también lo estaba esperando, y pronto llegó la tarde. En este momento, en la sala de pruebas de juegos de la serie de Game Science hay muchos equipos de juegos de alta gama. Ya sabes, después de viajar por este mundo, Zou Ming sabía que el equipo de juego aquí es de muy alta gama, o que toda la cadena de la industria del juego es mucho más alta que la del Bluestar original. Pero no importa cuán lujoso sea, el producto sigue siendo el mismo que antes, cuando Zou Ming no viajó a través de él, y también está dividido en bueno y malo. Algunos productos y equipos de baja calidad no son aceptables. Capítulo 228 Versión Castrada Después de activarlo, aunque se dice que también puedes experimentar los juegos creados por Zou Ming, pero debido al rendimiento insuficiente del equipo, siempre habrá algunas imágenes borrosas o congeladas. Pero algunos jugadores realmente no pueden permitirse el lujo de adquirir equipos de alta gama. En este mundo, el precio es el mismo que antes de que cruzara Zou Ming. Algunos equipos de gama baja se pueden comprar por 2 o 3 mil, lo que es suficiente para todos. Sin embargo, 2 o 3 mil dispositivos apenas se pueden utilizar sin problemas. Después de actualizaciones posteriores, los DLC o las pantallas de juegos volverán a mejorarse, me temo que los dispositivos no podrán soportarlo. Además, estos dispositivos de gama baja están sacrificando vida cada vez que se ejecutan, se sobrecargan cada vez que se ejecutan y se dañarán después de jugar durante aproximadamente un año. El equipo de alta gama es de 10 mil a 20 mil o incluso de 30 mil a 40 mil a cientos de miles. Es un dispositivo de hardware que es más fácil de jugar y más fluido. El juego 780 diseñado por el sistema de Zou Ming en realidad se basa en los estándares más altos, e incluso los estándares más altos no pueden ejecutarse. Después de todo, el sistema de Zou Ming extrae materiales directamente de las películas y los crea a la fuerza en juegos. En otras palabras, el juego de Zou Ming es en realidad un mundo completo, con lógica subyacente, historias detrás de escena, varias ramas y varios detalles. De hecho, cada vez que se crea un juego, Zou Ming lo probará él mismo, por lo que compró muchos equipos de alta gama. Pero en este momento, cuando el viejo Chen al lado escuchó la expresión de Zou Ming, no parecía que estuviera lardeando en absoluto, pero cada palabra revelaba un sabor de Versailles. Después de todo, Pulsatilla que los apoya tiene dinero y ama los juegos, pero no son estúpidos. Dado que no podrás crear un buen juego durante mucho tiempo, ¿por qué comprarte tantos dispositivos para probar? Debido a que es demasiado sofisticado, su equipo no puede moverlo. Zou Ming es diferente. Él lo fabrica primero y luego lo corta continuamente, hasta que cumpla con los requisitos. Es solo que la razón por la que Zou Ming no lo sacó fue debido a limitaciones de habilidad, pero si lo obligó a encenderlo, por ejemplo, si sacó dos o tres dispositivos para manejarlo juntos, podría ser posible, pero después de eso, me temo que los dos o tres dispositivos se dañarían. Daño. Algunas personas incluso sospecharon que no se trataba de la tecnología Blue Star, sino de alguna tecnología alienígena recogida por Game Science. En ese momento, Lao Chen sintió que su cuerpo temblaba un poco. Como persona que puede unirse al estudio, los demás pueden valorarlo porque le encantan los juegos y también le gusta descubrir los detalles de los juegos. Zou Ming sonrió. Podía escuchar la expectativa en el tono del viejo Chen 1, 9 y se dio cuenta de que se trataba de una persona a la que realmente le encantaban los juegos. Frente a una persona así, Zou Ming no tenía motivos para negarse. De hecho, también hay razones para ello. Todo se debe a que los juegos de Zou Ming son de muy alta calidad y muchos dispositivos no se pueden mover. Esto ha llevado a que muchas grandes empresas del mercado de los juegos actuales, como Nangon Men, cuyos gráficos sean normales. Los detalles son casi los mismos que los del mundo real, que es el límite de lo que los juegos pueden hacer hoy, e incluso en comparación con el segundo lugar, todavía está a mil millas de distancia. En ese momento, sintió que sería genial si pudiera jugar la versión original de Zou Ming. Uno es suma y el otro es resta, por lo que hay una diferencia entre los dos. En este momento, hay cientos de equipos de alta gama en esta sala, incluidos cascos, dispositivos portátiles de cuerpo completo y algunos que parecen un almacén de deportes electrónicos. Todas estas cosas son valiosas, si se colocan frente a un jugador, me temo que el jugador las mirará fijamente. Pero para decirlo sin rodeos, esos dispositivos apenas se han utilizado. Porque no se han utilizado, no se han dañado y, naturalmente, no se han restaurado. Muchos de ellos son modelos antiguos. Después de decir estas palabras, el propio Lao Chen volvió a quedar completamente conmocionado. No podía imaginar que del juego que ya conmocionaba al cielo y al hombre ahora le dijeran que en realidad era una versión castrada. Zou Ming está diciendo la verdad. Cada vez que el sistema completa la producción del juego y aparece la tarjeta guardada del juego, Zou Ming no la reproducirá inmediatamente, sino que primero eliminará algunas partes. Pero ahora Zou Ming le dijo que, de hecho, esto todavía está debilitado en un 30%, por lo que si aumenta otro 30%, ¿qué efecto tendrá? Entonces todavía hay algunas personas que no pueden soportarlo, entonces te da un poco de vergüenza y dices. Especialmente para Zou Ming, no hay pérdida para Zou Ming. Después de todo, Zou Ming hará una copia de seguridad de la versión completa del juego y la almacenará en el almacén cada vez. Normalmente sólo él sabe dónde está. A veces ni siquiera sabe dónde respaldarlo. Hacerlo, pero almacenado directamente en el sistema. Al pensar en esto, el viejo funcionario no pudo evitar jadear. Se preguntó si había obtenido algún tipo de secreto sin querer. Porque a los ojos del mundo exterior, todos los juegos de Game Science ya son invencibles. La imagen no es diferente de la real. Después de todo, Zou Ming entró en el juego confiando en el poder del sistema. Incluso Lao Chen, el productor del juego, quedó estupefacto. Incluso si es un productor de juegos, normalmente tiene algún equipo para probar el rendimiento en su estudio. En ese momento, no pudo evitar decir. La razón por la que no superó la ciencia del juego de Zou Ming. Señor Zou Ming, también soy un amante de los juegos y tengo muchas ganas de probar juegos nuevos, pero también acaba de decir que todos los juegos en el mercado son versiones castradas, así que creo que puedo probar la versión completa. ¿Una parte fue castrada? Pero, ¿por qué siento que aunque sea la imagen después de la castración, sigue siendo una existencia que no podemos tocar? ¿Podría ser que la calidad de los juegos de su empresa sea realmente mejor? Reducido a algunos detalles innecesarios y mapas, escenas y tramas innecesarias, aunque es un poco insoportable, al fin y al cabo, está lleno de esencia. Pero también está limitado por las habilidades. De lo contrario, Zou Ming puede imaginar que el juego puede ser más realista. Entonces, cuando vio el equipo de juego en la sala, también se emocionó un poco, y Zou Ming dijo con una sonrisa en ese momento. Señor. Chen se rió. La razón por la que hay tantos dispositivos es porque nuestra ciencia de juegos mantiene contenido de juegos de alta calidad, por lo que necesito eliminarlo y modificarlo cada vez que lo creamos. De lo contrario, los dispositivos de juegos más avanzados en la versión inicial también traerán no mover punto. En cuanto al realismo y fluidez de detalles de la equitación, se garantiza un 30% adicional. Almacenados en el centro comercial del sistema, puedes olvidarlos en cualquier momento, por lo que son absolutamente seguros y confiables. De hecho, Zou Ming y los demás cortaron una parte de la pantalla del juego para estabilizar el juego. De esta forma, qué exquisita era antes la versión completa real. Pero si no lo eliminas, depende del equipo actual que no puede moverlo en absoluto, y con la tecnología actual es imposible hacerlo en absoluto, por lo que solo puedes eliminarlo. Por supuesto, estos son solo bromas, pero también reconocen la calidad de imagen de Game Science. Capítulo 229 referencia. Y si a otros se les permite entrar, el equipo actual es realmente necesario para forzar la simulación. Zou Ming sintió que incluso si sacaba 3 o 4 equipos, es posible que no pudiera simular el efecto completo. Después de todo, la visión del mundo del sistema es absolutamente enorme. Incluso si se simulan 3 o 4 dispositivos a la fuerza, es solo una versión castrada, pero es mucho mejor que uno, y se estima que oscila entre el 70 y el 80%. Pero estos Zou Ming no dijeron, pero asintieron y dijeron. Al viejo realmente le gusta, está bien, siempre y cuando puedas persuadir a la alta dirección de tu empresa para que nos permita cooperar profundamente y hacer más concesiones después de que regreses esta vez, puedes decir cualquier cosa. El viejo Chen asintió apresuradamente, no podía esperar más, también quería probarlo, qué juego tan increíble era. Vi a Zou Ming caminando lentamente hacia las profundidades de la habitación. Toda la sala estaba llena de equipos de juego, algunos equipos especiales e incluso aquellas versiones de prueba que aún no habían sido lanzadas. Todos estos fueron tomados prestados por Xiao Wan a través del nombre de Game Science. Por supuesto, debido a que son prestados, Zou Ming también necesitará enviar algunos datos al comerciante en el futuro. Señor. Zou Ming, estás bromeando. Aunque dije que estoy haciendo juegos, también sabes que nuestro estudio no ha jugado juegos en todo el año, así que aprendí en secreto habilidades en la empresa, es decir, desmontaje y organización de hardware. Hágales saber que su equipo es bueno o malo, pero es imposible para Zou Ming decirles los datos de Game Science. Esto es exactamente la crisis del cadáver almacenada en la mente de Zou Ming. Zou Ming estaba estupefacto, pensando que este viejo Chen debía haberlo hecho a propósito, de lo contrario el equipo estaría demasiado completo. Por supuesto, Zou Ming solo toma esto como una copia de seguridad, como si alguien quisiera robar el juego y eliminar sus datos directamente, en realidad no eliminaría al jugador, porque no es bueno para él. Sin embargo, Lao Chen en realidad dijo que es un profesional, por lo que debe estar preparado. En ese momento, vi que sacó directamente una tarjeta de memoria de sus brazos. El mismo dispositivo era muy largo y tenía su propio enchufe, que se conectaba directamente al dispositivo. Las funciones anteriores de Game Science no incluían el sentido del olfato, pero ahora olía a quemado. Además, después de que se creó el sistema, Zou Ming no realizó ningún cambio en el cadáver del cadáver original y no hubo restricciones en el rendimiento. Entonces, mientras Zou Ming estaba atónito, el antiguo ministro unió directamente dos o tres versiones de prueba de equipos que no estaban en el mercado ni lanzados. Los diversos circuitos y procesos eran extremadamente complicados y Zou Ming no podía entenderlos. Pero el producto final es realmente decente. Afortunadamente, Lao Chen sabía lo que iba a hacer Zou Ming. Después de todo, Zou Ming acababa de decir que dos o tres máquinas deberían conectarse en serie, y Lao Chen era en realidad un experto en este campo. Sacó la tarjeta de palabras y rápidamente sacó un destornillador de su bolsillo. En este momento, bajo la guía de Zou Ming, Lao Chen operó rápidamente, comenzó el juego muy rápidamente, su conciencia estaba sumergida y cuando se despertó, descubrió que en realidad estaba parado en el techo de un edificio. O incluso si realmente lo tiene, no tiene miedo, porque en realidad hay un escudo de señal en la habitación durante 10 cuartos. Entonces, en este momento, Zou Ming no tiene la obligación de revelar estas cosas. También vino al mundo del juego en este momento, porque es una conexión LAN, lo que significa que dos personas pueden conectarse, pero no pueden conectarse con el mundo exterior. Pero esto no impide. Pero Zou Ming tampoco es un novato, descubrió de un vistazo que en realidad es solo una tarjeta de memoria, debería estar grabando algún tipo de programa similar a una unidad Flash. Shusby no tiene la función de enviar datos. Me temo que todos harán esto ahora, pero la depuración posterior del software también requiere un programador maestro. Es necesario utilizar razonablemente la combinación de rendimiento de las dos máquinas, e incluso puede ser necesario diseñar software para ello. Si está conectado a un dispositivo de juego, se puede jugar, pero me temo que la máquina se quemará tan pronto como se encienda, por lo que Zou Ming necesita modificar algunas cosas para vincular las funciones de dos o tres dispositivos. Solo entonces Zou Ming se relajó y, después de depurar el equipo, Lao Chen no podía esperar para ponerse el casco y comenzar a jugar. Y Zou Ming cerró los ojos en silencio, pero fingió cargar otro casco. Esto puede hacerse. Después de todo, todo el juego está diseñado por el sistema. No es exagerado decir que en el mundo del juego, Zou Ming es el maestro con todos los permisos. Puede eliminar y modificar datos del juego a voluntad e incluso eliminar jugadores. De lo contrario, la charla resulta insoportable. En lugar de eso, guárdelo en la memoria. Después de todo, como empresa de juegos, lo que más temen es que alguien robe datos del juego. Esto es muy importante, por eso esta sala está controlada y protegida por los datos del juego. Incluso si alguien roba el juego aquí, si en realidad no puede quitárselo. De lo contrario, los datos no se pueden enviar. Después de todo, también tenemos muchos equipos de juego en Curly. Aunque es anticuado, los detalles específicos son más o menos los mismos. Puedo intentar montarlo ahora. Señor Zou Ming, este es un pequeño programa que normalmente configuro. No se preocupe, no tiene conexión de red y puede reconocer el sistema. No tiene ningún dispositivo de red y no tiene tarjeta insertada y no hay capacidad de red que no se filtre. Es solo un software que asigna capacidades para llamar a funciones del dispositivo. Incluso Zou Ming se volvió loco, si ensamblas esto y diseñas una carcasa con apariencia, tal vez puedas lanzarlo al mercado como un nuevo dispositivo con un rendimiento mejorado. Y aquí, Lao Chen lo reconoció de un vistazo. ¿No es este el supermercado que ocupaba antes Zou Ming? Y todavía está por encima del quinto piso. Solo 07 quería prostituir su equipo de forma gratuita. Ahora que Zou Ming pasó junto a la deslumbrante variedad de equipos de alta gama, cuando dobló la esquina en un instante, sacó un disco de su mente. Pero, de hecho, Zou Ming encendió el sistema directamente y entró directamente al mundo del juego del oponente desde el espacio de juego del sistema. Originalmente también había jugado juegos, los juegos científicos también saben que la imagen es extremadamente real, la trama es extremadamente delicada y varios detalles se pueden imitar hasta el límite. Y Zou Ming también probó 963, incluso si compró su juego y quiso deshacerse de él más tarde, siempre que lo verificara en el sistema, podría eliminarse por completo en cualquier momento. Por supuesto, la modificación del hardware es solo preliminar, el seguimiento debe ajustarse mediante software y el interior del equipo del juego debe ajustarse. De lo contrario, si las dos máquinas se juntan, se puede ejercer el poder de las dos máquinas. Y Lao Chen dijo inmediatamente que después de esta prueba, no se llevaría estas tarjetas de memoria. En ese momento, respiró hondo, porque sintió que la imagen era realmente diferente. Pero en ese momento pareció oler un olor a quemado, sí, lo olió, y es lógico que el equipo del juego no tenga esta función, de lo contrario sería demasiado problemático. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 230 Ambicioso ¿Esto le hizo pensar inconscientemente que la máquina se estaba quemando en el mundo real? ¿Podría ser que la máquina estaba sobrecargada porque no había completado la transformación en ese momento? Sin embargo, cuando lo olfateó nuevamente y encontró un aroma a flores y plantas, se dio cuenta en un instante de que esto no es en realidad, sino un detalle que se puede oler en el juego. Esto lo hizo temblar en un instante, porque no sólo estimula la visión, sino que también utiliza el sentido del olfato, que en realidad es una tecnología negra. Señor Zou Ming, ¿cuál es la situación? Usted pude decirme interrogación de cierre. En ese momento, el viejo Chen ya estaba un poco asustado. ¿Tenía realmente miedo de que Zou Ming realmente fuera enviado por extraterrestres? Después de todo, la capacidad de utilizar el sentido del olfato está fuera del alcance de la tecnología de Bluestar. Sin embargo, Zou Ming ya lo sabía y dijo con una sonrisa. El anciano está demasiado preocupado, es sólo que agregué una corriente de estimulación sensorial al dispositivo, que puede simular algo de sentido del olfato, y la mayoría de ellos todavía necesitan la cooperación de las personas. Mientras decía eso, Zou Ming comenzó a explicar algunos principios importantes. El contenido es que después de que la gente vea un determinado alimento, incluso si ese alimento a veces no tiene sabor, la gente imaginará el sabor correspondiente. Por ejemplo, si una persona tiene los ojos vendados, le dices que hay un vaso de jugo de naranja frente a él, pero si hay algo más, porque lo imaginará en su mente, puede que realmente huela la naranja. Entonces esto también es producto de la combinación de los sentidos y la electricidad. Realmente existe en la vida real. Algunas empresas de juegos lo han desarrollado y Zou Ming está utilizando esta razón para evadirlo. Y después de que Lao Chen escuchó esto, realmente no tuvo dudas, sino que estaba lleno de admiración y asombro, y luego miró a su alrededor. No importa si lo mira, descubre que la imagen es más exquisita y tiene más detalles, especialmente este mundo es demasiado familiar, también vio la transmisión en vivo y también sabe que Zou Ming hizo un refugio aquí. Y el estado de ánimo de jugar aumenta instantáneamente en este momento, realmente quiero jugar con Zou Ming por un tiempo. Señor. Zou Ming, ¿por qué no te ayudo? Veamos los detalles del juego nuevamente, ¿qué piensas? Zou Ming sonrió. Sabía que al anciano le había gustado este juego. Ya no podía mover las piernas. Tenía muchas ganas de jugar. Para este tipo de persona, Zou Ming no quería destruir su sueño de juego, así que asintió y aceptó. Arriba. Entonces los dos comenzaron a caminar por el lugar lleno de zombies, porque Zou Ming es el creador, tiene la función de permiso y, en este momento, abrió directamente el modo de creación. Esto significa que los dos son invencibles aquí, pueden volar y observar zombies de cerca, lo cual es imposible para los jugadores comunes porque Zou Ming no agregó ninguno en el juego. A lo sumo, los jugadores pueden obtener un modo creativo relativamente simple, solo obtener algunos accesorios y simplemente hacer algunas cosas que generalmente deben recolectarse. Pero en ese momento, el viejo Chen respirando, sintiendo que todo esto era simplemente demasiado increíble. También es productor de juegos, entiende perfectamente exactamente qué tipo de existencia se necesita para producir un juego de este nivel. ¿Qué tipo de tecnología puede lograr en este momento? Simplemente piensa que Game Science realmente no será el creador del noveno arte. Pronto los dos deambularon por el mundo del juego, y la Ochen había superado su adicción y también comprendió profundamente que todos los juegos en el mercado eran solo versiones castradas, y que la versión real debería ser más realista y tener más detalles. El veterano siente que puede experimentar un juego de esta escala, pero debe saber que en los próximos años o incluso décadas, antes de que salgan nuevos equipos, es posible que Game Science no los publique. Pero él pudo experimentar estas cosas. Para él, el juego es sin duda algo bueno comparable a la buena suerte. Deseó poder hacerlo unas cuantas veces más. En este momento, él también experimentó el juego y comenzó a retirarse del programa de seguridad de la organización del juego. Afortunadamente, también trajo una copia de seguridad, conectarlo directamente al dispositivo equivale a poner una capa protectora en Corpse Crisis. En el seguimiento, solo es necesario dejar que el personal interno de Game Science coloque este programa de seguridad en la crisis de cadáveres de Game Science y lo combine e integre en un juego en venta. Entonces, incluso si alguien realmente quiere descifrar este juego, llevará mucho tiempo. Aunque es imposible resistir completamente el daño, siempre que se pueda comprar equipo de juego, se puede comprar. Song también puede comprarlo para investigar si tiene dinero. Entonces, mientras la cantidad de personas sea suficiente, el dinero sea suficiente y se invierta suficiente tiempo, aún se puede resolver. Después de todo, incluso si es difícil, siempre que alguien se preocupe por él y nadie lo bloquee, aún se puede descifrar bajo ciertas condiciones. Por supuesto, Zou Ming todavía tiene otra forma de garantizar que este muro no pueda ser traspasado, es decir, él mismo usa puntos emocionales para comprar protección del sistema en el centro comercial del sistema. Esto pertenece a la tecnología alienígena en el verdadero sentido y proviene de la protección del sistema. No importa cuántas personas tengas, no importa cuánto tiempo y esfuerzo dediques, es posible que no puedas resolverlo. Pero Zou Ming no quería hacer esto por el momento, y en ese momento se estaba gestando una gran partida de ajedrez en su corazón. Así es, se le ocurrió esta idea en el momento en que vio a Lao Chen, en el momento en que vio los procedimientos de seguridad. En ese momento, sintió que podría tener una manera de iniciar una nueva empresa en el círculo de juegos actual. La empresa, que no vende nada más, recurre a programas de seguridad especializados y solo investiga equipos de juego. Lao Chen puede hacer estos dos puntos. En primer lugar, Lao Chen y su estudio tienen rumores de que estudiarán la seguridad de los juegos y luego harán un seguimiento, y también lanzarán juegos que no se pueden romper y sentarán las bases para los procedimientos de seguridad. Como mínimo, no provocará que de repente lance un poderoso programa, sea sospechoso de ser un extraterrestre y luego se apodere de la investigación. En segundo lugar, el equipo del juego también se debe a que Zou Ming siente que, dado que tiene 100 piezas de rendimiento del juego, pero debido a la limitación del equipo, solo puede jugar 70. Siente que es una pequeña pérdida. Compañía D. De esta forma, ¿no sería genial tener ambos extremos? En el futuro, el juego y la máquina podrían venderse juntos. Solo así se desarrollará realmente el mercado de juegos de Dragon Kingdom. Al pensar en la emoción instantánea de Zou Ming, sintió que este era su camino futuro. Era imposible jugar únicamente y eso solo limitaría sus propias manos y pies. Es mejor esforzarse tanto en el sentido ascendente como en el descendente, no solo para crear juegos, sino también para fabricar equipos de juegos y también para crear programas de protección de seguridad para juegos, todos cubiertos por un conjunto, para que Game Science pueda resistir más riesgos. Al menos no será como esta vez. Nangon sueña con descubrir su propio juego, pero Zou Ming no tiene otra opción. Si no fuera porque Lao Chen lo encontró esta vez, Zou Ming podría tener que conformarse con la mejor opción y buscar otra empresa de seguridad. Pero si Zou Ming elige estudiar el programa de seguridad en este momento, elige establecer una empresa de seguridad exclusivamente para Game Science y encuentra problemas más adelante, incluso si Zou Ming realmente compra los accesorios del sistema, aún puede mentira, diciendo que él mismo lo desarrolló completamente bien. Capítulo 231 Alta moral Después de pensar en esto, el corazón de Zou Ming se llenó de espíritu de lucha. Sintió que crear juegos ya no era su objetivo en este momento. Su objetivo será aún más ambicioso. No solo quiere crear juegos, sino que también se ocupa de todo el proceso, desde el equipo del juego, el desarrollo del juego hasta la promoción final del juego e incluso la plataforma del juego. Él también quiere involucrarse. Esto no es solo una fantasía, sino algo que se puede hacer. Con el estado actual y la reputación de Game Science, ¿no es fácil hacer esto? Es solo que Zou Ming no pensó en eso antes. Pero una vez que realmente quiere involucrarse en estos campos, con la fuerza actual de Zou Ming, podrá reclutar fácilmente a un grupo de socios. Lao Chen es un buen objetivo. De repente, Zou Ming estaba lleno de pensamientos. Dejó de dudar y se apresuró unos pasos hacia el exterior de la puerta de la empresa para despedir a Lao Chen y los demás. Después de verificar que el programa de Lao Chen era realmente seguro, Zou Ming le hizo una promesa verbal de que después de regresar para terminar su trabajo esta vez, Zou Ming conocería a Pulsatilla en persona. La ubicación se desarrolla dentro del reino dragón. El tiempo será tres días después, y la razón por la cual 590 es tres días es porque Zou Ming tiene cosas en las que estar ocupado durante este periodo, en primer lugar, el lanzamiento del juego. Este punto no se puede retrasar. Después de todo, el avance del juego ya se lanzó. Si no se publica durante mucho tiempo, la gente chismoreará al respecto y también disipará las expectativas de los jugadores. Por tanto, debemos atacar mientras el hierro está caliente, aprovechar la audiencia que está cerca de un objetivo pequeño, aprovechar tanta popularidad y poner directamente el juego en las estanterías, preferiblemente a un precio más concienzudo, y ese estima que para entonces se habrán vendido muchas copias. Pequeñas ganancias pero rápida rotación siempre ha sido la filosofía de Zou Ming, especialmente en comparación, las ventas probablemente solo serán mayores. En comparación con el apocalíptico Apocalipsis anterior, cuando salió Resident Evil, el público parecía haberse olvidado de este pequeño juego. Incluso Zou Ming los ignoró en este momento. Casi olvidé que existían. Así es, esa es la espada de Neon. En este momento, los ejecutivos de alto nivel de Neon Sword siguen siendo el mismo grupo de jóvenes, pero en este momento ya no están tan animados como antes. En cambio, estaban extremadamente frustrados. Es lo mismo que la berenjena helada. Pero estos no aceptan los sentimientos, haz, que llevan en la cabeza. En ese momento, Shang Chuan miró a todos los presentes, respirando y dijo siniestramente. Que no cunda el pánico, no esperaba que Game Science tuviera tal tecnología y tal velocidad que eligiera directamente el mismo tema y nos aplastara. Es realmente un juego superior, pero este es nada para nosotros, tenemos que ir pirateados por este camino exclamación de cierre. Tan pronto como salió este comentario, todos debajo de él exclamaron. Ellos también se sorprendieron. Después de todo, ellos también eran jugadores, especialmente los novatos. En este momento, después de escuchar esas palabras, cada uno de ellos dudaba, pero Shang Chuan parecía haber esperado esto. Después de un rato, sonrió y dijo. Todos, creo que se sienten incómodos y no están dispuestos a aceptar mi propuesta, pero de hecho les digo que nuestra piratería es solo para apoyar a nuestra empresa, de lo contrario podemos disolvernos, no se preocupen, solo pirateamos Game Science, somos una familia de juegos, todavía somos un grupo de personas que aman los juegos exclamación de cierre, no somos piratería, sino llevar adelante el juego para que más personas puedan jugarlo, ¿verdad? Después de esta serie de falacias y herejías, inmediatamente, todos los de abajo parecieron creerlo realmente y asintieron con la cabeza uno tras otro. De esta manera, Neon Sword ya no insistió en jugar. En cambio, planean esperarlo con ansias y, cuando se lance el nuevo juego Game Science, serán los primeros en piratearse. Al mismo tiempo, Nakamura Shaoxion, la serie de Nangon Ream, también se veía extremadamente feo en ese momento, y parecía haber visto la reacción de la transmisión en vivo, que fue realmente buena. Pero después de que su rostro se puso feo, de repente se convirtió en una sonrisa sombría y dijo, Muy bien, cuanto mayor es la popularidad, más feliz y emocionado estoy. Hoy, si tienes la habilidad, llena el entusiasmo y ve si puedo jugar tu juego. Espera y verás ciencia de juegos exclamación de cierre y de repente, las dos partes parecían lobos, mirando el nuevo juego lanzado por Game Science, como si para ellos, tan pronto como saliera un nuevo juego Game Science, inmediatamente piratearlo. Por otro lado, Zou Ming no sabía lo que estas personas estaban pensando, porque había ignorado por completo la compañía de Neon Sword. En opinión de Zou Ming, este es un pequeño taller que es inverosímil y solo puede hacer caminos torcidos. No es digno de ser comparado con él. Incluso cuando Nangon Men decidió piratear el juego, Zou Ming ya no los tomó en serio. Porque una vez que deciden piratear, significa que ya no son partidarios de los juegos reales, sino simplemente un grupo de personas que quieren prostituirse y obtener beneficios sin ningún motivo. Aunque estas personas ahora siguen diciendo que aman los juegos y aman el noveno arte, cuando realmente lleguen a ese punto, después de mucho tiempo, se convertirán en francamente mercenarios. Me temo que incluso si no quieren piratear en ese momento, no podrán evitar piratear todo tipo de juegos todos los días y ya no tendrán el entusiasmo por crear juegos. Es por eso que Zou Ming ya no considera a estas dos empresas como rivales, porque Zou Ming sabe que ya sea un juego o un trabajo, si no avanzas ni retrocedes, es como navegar contra la corriente. Fondos de prostitución gratuitos. Entonces, no importa que empresa, no importa que tan bueno sea el juego que pudo producir antes, o cuantos productos de alta calidad haya producido, una vez que descubran que pueden ganar dinero para respaldarlo sin ningún esfuerzo, se volverán perezosos. Esta es la naturaleza humana, y lo que dijo Zou Ming es el sueño de Nangon. En ese momento, Zou Ming se apresuró a regresar a la empresa. Ahora que el problema de seguridad ha sido garantizado, Zou Ming todavía está preocupado y quiere poner un segundo bloqueo a la seguridad. El llamado segundo candado es, naturalmente, la seguridad adquirida con puntos emocionales en el sistema. En comparación con los programas del mercado actual o el propio programa de Lao Chen, este tipo de seguridad no está en absoluto al mismo nivel, sino que tiene un tipo de poder diferente. Una vez que hay alguien que realmente quiere piratearse, el juego es completamente imposible, por lo que Zou Ming se apresuró a regresar a su habitación, encendió el sistema y comenzó a buscar elementos relacionados en su mente. Efectivamente, cada vez que Zou Ming crea un juego nuevo, el sistema también se actualiza con frecuencia y la tienda se actualizará después de cada actualización. Por supuesto, habrá muchos valores emocionales más elevados, por lo que podrá permitirse el lujo de comprar accesorios. En ese momento, Zou Ming descubrió que entre los accesorios había un elemento llamado cerradura de seguridad, que no era costoso, pero solo tenía 20 puntos emocionales. Para Zou Ming, con estos 20 puntos emocionales, ahora que hay tantos juegos funcionando juntos, puede obtener cientos o incluso miles por día. Capítulo 232 Pequeñas metas. Para Zou Ming, 20 puntos emocionales son solo una llovizna ahora, y no es nada doloroso, por lo que es muy arrogante y compró 20 directamente. Tiene la intención de probar uno primero y si uno no funciona, compraré algunos más, y si dos no funcionan, compraré 10 o 100. Por supuesto, comprar tanto se debe a que Zou Ming sabe que lanzará muchos parches nuevos y DLC actualizado en el futuro. Me temo que para entonces habrá que bloquear todas las actualizaciones. En ese momento, ya no dudó. Después de cerrar sesión en el sistema, descubrió que de hecho había una nueva memoria de juego en su mano, lo que significaba que Resident Evil había sido encriptado por el sistema en este momento y todavía había 20 bloqueos. Y Zou Ming piensa que es posible agregar las 28 escuelas en una y quiere guardarlas para probarlas una por una después de comprarlas, pero después de mirar más de cerca, descubre que está bien. Hay un símbolo de candado en el disco duro que tiene en la mano, como una pegatina, con un total de 20 pegatinas pegadas. Zou Ming entendió que dicha pegatina debería ser un candado y mientras se coloque, significa que el programa del candado desaparecerá. Entonces Zou Ming arrancó 19 de ellos simbólicamente, recogió las 19 pegatinas de patrón de bloqueo y las guardó en su bolsillo, y luego insertó el disco duro en el dispositivo para ejecutarlo. Esta operación no importa, es realmente diferente a la anterior, después de este tipo de juego, apareció primero un letrero Game Science. Luego, bajo el sistema, ya no ejecuta el juego ni carga el patrón inmediatamente, sino que identifica si el dispositivo está de acuerdo. Esto significa que se están realizando pruebas de seguridad. Si el equipo de Zou Ming no es aprobado por Zou Ming o no se compra a través de canales formales, el sistema del programa lo considerará pirateado. Primero comprarán y luego reembolsarán en el acto, lo que hará que el récord de reembolsos siga aumentando. Por el contrario, Neon Sword está al lado. DirectDat se convirtió en el primer lugar, e incluso el juego anterior de Nangon Men fue ignorado. Esto equivale a agregar una capa al juego de Game Science. El plazo de protección es de dos meses. Después del período de protección, si algunas personas realmente estudian durante mucho tiempo, no podrán encontrar ningún juego sin lagunas en este mundo. Mientras quieran descifrar el programa, aún pueden hacerlo si realmente estudian mucho. Así es, para burlarse a este juego, muchos jugadores se atrevieron a hablar en contra de Game Science por el simple hecho de burlarse de él. Este coche no es bueno, pero se atrevieron a vender un juego tan caro y escribieron especialmente malas críticas. Entonces Zou Ming decidió agregar el bloqueo de seguridad proporcionado por el sistema después de una cuidadosa consideración. Después de todo, con este tipo de bloqueo, el juego no se descifrará. Todavía hay un descuento por comprar durante este período y el precio final de Zou Ming es de 210 yuanes. Aunque 210 yuanes ya es mucho para algunos juegos pequeños, pero esto es producido por Game Science, es una boutique entre las boutiques y se lanzó el primer día. Algunos son más despiadados. Después de la compra, primero darás una mala crítica y luego recibirás un reembolso. Desde hace un tiempo, Apocalypse se ha convertido en el juego con más malas críticas, más reembolsos y la tasa de retención más baja en la plataforma este año. Y en la serie de Game Science, Zou Ming observó cómo el número de compras se disparaba en línea recta. Cuando se lanzó por primera vez, se vendieron 11.000 en sólo 10 minutos. Públicalo en el grupo, deja que muchos peces gordos lo resuelvan juntos, es imposible ponerlo en el lado positivo cuando salga. Pero Zou Ming sólo tenía 210 yuanes cuando salió, lo que hizo que todos gritaran nuevamente que Game Science es realmente conciencia. Incluso hizo publicidad durante medio mes. Y este tipo de seguridad se puede mantener, probablemente después de varios meses del lanzamiento del juego, el programa se puede romper en estos pocos meses. De lo contrario, no será posible en poco tiempo. Todo se debe a que saben que los jugadores no pueden soportar la soledad y quieren experimentar el juego por primera vez, por lo que cualquier cosa, especialmente los juegos, será extremadamente caro el primer día de su aparición y sólo después de que la popularidad disminuya lentamente. Los precios bajarán gradualmente. Cada copia vale 210 yuanes, se vendieron 10.000 copias cada minuto y sólo pasaron 10 minutos desde su lanzamiento. Mucha gente todavía no estaba trabajando en ese momento y algunos simplemente no prestaron atención. Zoning sintió que a alta manera se podrían agregar dos juegos de cerraduras al juego. El primer set era para que lo lograran, pero no pudieron hacerlo durante dos meses. Después de dos meses, lograron romperlo y descubrieron que había una cerradura más fuerte. Ni es retirarse, ni es seguir estudiando. Sin dudarlo más, Zoning eligió inmediatamente el lanzamiento del juego y pronto el estudio de Insights lanzó un nuevo juego, Resident Evil, al mediodía del día siguiente. Entonces, bajo emociones normales, existe una alta probabilidad de que se dé por vencido y no haga público este asunto. Después de todo, lo desciflas y aún así lo publicitas. ¿No es esto cortejar a la muerte? Aunque su poder defensivo no es tan bueno como el bloqueo de defensa adquirido en el sistema, es una tecnología normal. Incluso si alguien descubre que no se puede descifrar, nadie lo dudará. Debes saber que cuando se lanzaron muchos juegos el mismo día, el precio oscilaba entre 400 y 500 y algunos incluso se duplicaron. El segundo nivel de cerraduras es, naturalmente, el valor emocional que compró Zonin, y la cerradura de seguridad del producto tiene un nivel más alto de cerradura de seguridad. El juego producido era tan malo que se atrevieron a pedir un precio de 300 yuanes, y parecía haber una tendencia a aumentar el precio. De repente, se convirtió en una zona de reembolso. En un momento, fue incluso más popular que la suma de una docena o cientos de juegos aparecidos recientemente, de modo que unas pocas de cada 10 personas que compraban juegos en la plataforma este amenés momento estaban comprando Game Science Residente. Demonio. Siempre que lo proporcione el sistema, será de gran utilidad. Zonin, después de las pruebas, algunos software de infracción actuales en el mercado no pueden resolverlo en absoluto. Pero Zonin lo pensó. Aunque este tipo de sensación puede ocurrir, en realidad el riesgo no es grande. Después de todo, si alguien piratea tu juego y descubre que no se puede descifrar, como máximo te regañará. Sin responsabilidad. Y debido a que Game Science es extremadamente popular ahora y ha firmado un contrato con la plataforma este an, siempre que se lance el juego, se recomendará en la página de inicio y se convertirá en el más popular entre los más populares. Por el contrario, el precio del juego de Zonin es concienzudo y hay mucha gente mirando durante la transmisión en vivo, lo que se acerca a un objetivo pequeño. Se puede decir que la popularidad de tanta gente mirando al mismo tiempo no tiene precedentes. Esto significa que tan pronto como se lance el nuevo juego de Zonin, habrá dos capas de cerraduras de seguridad al mismo tiempo. La primera seguridad proviene del programa desarrollado por Lao Chen, que es una tecnología normal. Después de todo, lo proporciona el sistema. Aunque se dice que uno solo vale 20 puntos, obviamente no es aplicable al sistema donde no hay un buen producto. E incluso no se puede encontrar la razón por la que no se puede resolver. Se puede decir que si el juego de Zonin se lanza en este lugar, es probable que cause sensación. Cero así que el volumen de ventas inicial no fue una sorpresa, pero después de otros 10 minutos, se había disparado a 307 mil. Capítulo 233 yendo directo al millón. Así es, desde los primeros 10 minutos hasta los 10 minutos actuales, ha habido un aumento total de 290 mil. Esto ya no es un doble que se pueda describir, sino un cambio cualitativo. Y esto es solo el principio. En el seguimiento, a medida que pase el tiempo y más personas encuentren tiempo para comprar este juego, las ventas llegarán directamente al millón. Cuando Zonin iba a discutir la cooperación con alguien por la tarde, el juego ya había vendido 3,4 millones. Además, el número de compras sigue aumentando y no hay una tendencia a la baja, lo que hace que a Zonin le duelan los dientes. Esta es la primera vez que veo una cantidad tan grande. Ya sabes, cada copia se vende por 210 yuanes y se debe firmar un contrato especial con la plataforma Estean. Debido a que Game Science es demasiado famosa, la plataforma Estean no recibe muchos dividendos. De los 210 yuanes, solo pidieron 197 10 yuanes. Se acreditan directamente 200 yuanes, Game Science ya ha vendido 3,4 millones de copias, lo que equivale a cerca de 4 millones. Un cálculo aproximado es una estimación conservadora. En la actualidad, Game Science ya ha ganado casi 700 millones. Arriba. Debes saber que Zonin no tuvo ningún costo para desarrollar este juego, gastó todos sus puntos emocionales para dejar que el sistema lo hiciera. Esto significa que después de que los 700 millones lleguen a la cuenta, serán completamente fondos propios de Game Science. Después de combinar el dinero que Zonin ganó con los juegos, Zonin se convirtió en decenas de multimillonarios en poco tiempo. Por supuesto, es una exageración decir decenas de miles de millones en este momento, pero hay miles de millones, y esto hace que Zonin tenga más confianza. Al principio, Zonin pensó que estaría en desventaja al cooperar con Pulsatilla. Después de todo, Game Science es solo una compañía de juegos y, a los ojos de algunos peces gordos, no es una existencia popular. Después de todo, en circunstancias normales, una empresa de juegos dedica varios meses o incluso más de medio año, o incluso varios años, a producir un juego. Si el volumen de ventas es bueno, se venderán decenas de miles o cientos de miles de copias, lo que todavía está en el nivel máximo. Quizás puedas ganar un millón de dólares, pero si tienes la mala suerte de invertir, lo perderás todo. Así que esto es solo un riesgo a los ojos de algunos peces gordos. El ciclo alto solo puede generar pequeñas empresas de decenas de millones a la vez y es fácil perder dinero. Por lo tanto, a los ojos de muchas personas, la industria de los juegos no se considera la corriente principal, incluso si se anuncia como el noveno arte, pero a los ojos del público y a los ojos de algunas personas que no juegan en absoluto. Este noveno arte es cuestionable. Esto no se debe solo a que aquellos que no juegan no pueden entenderlo, sino también a que piensan que, dado que una industria se atreve a llamarse arte, debe crear suficiente valor. Para decirlo sin rodeos, debe ser valioso. Porque solo después de que valga dinero, más personas le prestarán atención y más personas participarán en él para promover el desarrollo del juego. Pero antes de la aparición de Game Science, la industria de los juegos estaba en realidad un poco estancada, o incluso estancada. Zoning también lo pensó antes. Sintió que si encontraba a Pulsatilla con quien cooperar, probablemente simplemente ayudaría a la otra parte a crear juegos, pero ahora que lo piensa, parece que no hay necesidad de hacer esto. Ahora su juego ha podido ganar 700 millones en solo un día, y este es solo un día. Aunque se estima que todos los jugadores de Game Science ya lo compraron el primer día, el día siguiente puede disminuir directamente. Después de todo, no es suficiente comprar un juego solo para las necesidades, y es imposible comprar varios seguidos. Cuando la ola termina el primer día, es posible que solo haya unos pocos miles de transacciones por día en el siguiente, y es muy probable que no alcancen esa cifra. Pero esto no impide que Zou Ming estime de manera conservadora que al final puede obtener una ganancia constante de mil millones de yuanes, y esto no incluye la actualización de LC de seguimiento del contenido en línea de Zou Ming. Ahora que Zou Ming tiene capital y confianza en sí mismo, debe tener más confianza al negociar con Pulsatilla, por lo que Zou Ming condujo hasta el lugar acordado con sus asistentes Xiao Wang Li. En este momento, Xiao Li se ha convertido en el director de arte del departamento de pintura. Especialmente responsable de una serie de cosas en este departamento, incluida la publicidad, incluidos retratos de personajes posteriores e imágenes actualizadas en el periodo posterior, todos incluidos. Sin embargo, debido a que Xiao Li se hizo cargo de la sala de transmisión en vivo por primera vez debido a su elocuencia, ayudó a Zou Ming a estabilizar la sala de transmisión en vivo, para que Xiao Wang pudiera escapar, por lo que Zou Ming lo promovió para llevarlo con él en todo el tiempo. En ese momento, los llevaron a los dos a un hotel de lujo. Este es el lugar acordado por todos, y son alrededor de las 4 de la tarde. Zou Ming llegó a la puerta a las 3, 30, llegó media hora antes y mostró su sinceridad. Pero después de que salió del auto, los tres descubrieron que alguien ya había llegado. Vieron a Lao Chen y Xiao Zhang, que se habían ocupado de ellos, parados en la puerta, riéndose. Al ver esta escena, Zou Ming lo conmovió levemente en su corazón, sabiendo que la otra parte le había dado más sinceridad que él, lo que hizo que Zou Ming se tragara algunos de sus pensamientos y palabras anteriores en un instante. Sintió que podría ser una buena idea cooperar con este grupo de personas. Eran muy sinceros, lo que significaba que no vinieron aquí para jugarle una mala pasada deliberadamente, pero fueron realmente sinceros. De esta manera, Zou Ming también puede relajar algunas condiciones de manera adecuada y obtener menos beneficios, por lo que Zou Ming se acercó a Lao Chen con una sonrisa, le estrechó la mano y dijo. Señor. Chen, llegaste tan temprano. El viejo Chen también sonrió y dijo cortésmente. Señor. Zou Ming estaba bromeando. ¿No vinieron todos tan temprano? Como todos somos tan puntuales, vámonos, el señor está esperando en el tejado. Zou Ming frunció el ceño, pensando que el viejo del lado opuesto no vino a saludarlo en persona y que estaba bien pedirle a Lao Chen que lo recogiera y parecía que debería haber llegado mucho antes. Pero Zou Ming sintió que sería un poco poco confiable no venir a saludar esta sinceridad en persona, por lo que Zou Ming, con un poco de disgusto, rápidamente siguió a Lao Chen hasta el último piso del hotel y vio al llamado señor pulsatilla. 1, 9. El primer pensamiento de Zou Ming cuando vio a la otra parte fue muy simple, es decir, el nombre realmente merecía su reputación, porque la otra parte era un tipo mayor con dos capas de gris, pero parecía un hombre de mediana edad, pero las dos capas eran blancas. Preocuparse por todo tipo de cosas. Además, Zou Ming sigue siendo muy preciso al juzgar a las personas. Se da cuenta de que debería ser fácil hablar con esta persona y que no es el tipo de persona astuta. Tipo de afinidad. Pero Zou Ming no es un joven que acaba de ingresar a la sociedad. Él sabe que algunas personas conocen personas y rostros, pero no conocen sus corazones. Pueden juzgar lo bueno o malo de una persona con solo mirar su apariencia y su primera impresión. ¿Y si se trata de un tigre sonriente? En realidad, hay muchas personas así, especialmente en esta posición, casi no hay gente sencilla. Capítulo 234 Negociación. Entonces Zou Ming permaneció alerta, sonrió y saludó, luego se sentó y el grupo comenzó a hablar entre sí. Señor. Zou Ming, creo que deberías conocer mi identidad. El apodo de Pulsatilla proviene de Mao Z y puedo ser considerado una celebridad muy conocida en nuestra zona. Esta vez me gustan mucho los juegos y no tengo miedo de cooperar con ustedes esta vez. Están bromeando, hasta ahora paso horas jugando todos los días. Pulsatilla dijo con una sonrisa y Zou Ming también respondió con una sonrisa. Realmente, el anciano es muy viejo de corazón y todavía mantiene una inocencia infantil. No sé si ha jugado a nuestro juego Game Science. Al escuchar esto, Pulsatilla se rió entre dientes y dijo. Por supuesto, me dijo la 8 en esta mañana, dijo que jugó la versión sin cortes de Game Science, eso es un alarde. Zou Ming sonrió a un lado, esto es como un ser humano, ¿por qué quería ser un lobo blanco con guantes vacíos en este momento? No dijo mucho al respecto. Originalmente quería probar la tolerancia de Zou Ming. Ver que la tech de Zou Ming no era buena, en realidad no quería hacerlo, a pesar de que era un hombre de negocios. Así es, Zou Ming, lo que quiero expresar es muy simple. Nosotros, la ciencia del juego, no estamos rogando de rodillas. Somos tan ricos en un juego y ganamos 7 en un día. ¿Todavía necesitamos tu patrocinio? Es ridículo. Pero realmente ama los juegos, pero su naturaleza hiriente lo hizo intentar simbólicamente ver si podía obtener el reconocimiento y la ayuda de Game Science a un precio económico. Es precisamente por esta razón, y su ciencia del juego es realmente una conciencia poco común en la industria en los últimos años, por lo que quiero cooperar con usted y patrocinarlo. Por un tiempo, Zou Ming no se conmovió, pero las dos personas a su lado, Xiaoli y Xiaowan, ya estaban muy emocionadas, especialmente el trozo de Xiaoli. El tiempo de Zou Ming fue corto y nunca había visto una escena tan grande. ¿Por qué parece que Zou Ming está haciendo negocios ahora? Si bien es cierto que la cooperación empresarial es un negocio, lo que dijo la Obai es demasiado despiadado. Por supuesto que la cooperación es mutua. También necesito que nos ayudes a crear tres juegos, tres juegos, un juego para dispositivos móviles, un juego para PC y un juego para consola. Es un sueño convertirme en su empresa de juegos de aplicaciones, incluso si tiene dinero, no aceptaré esta condición. Sin embargo, la otra parte también retira la mitad de la parte final de los fondos. Este ya es un lobo blanco con las manos completamente vacías. No necesitas pagar nada, siempre que dediques algo de tiempo a crear el juego, el dinero final es tuyo. Pagarte. Por supuesto, si está dispuesto a crear juegos para nosotros, o si las dos compañías cooperan para realizar algunos experimentos con juegos pequeños, tal vez la cooperación sea más profunda. Entonces, espero que usted maneje completamente el tema. Yo te proporcionaré los fondos. Una vez completado el producto final, compartirás la mitad del dinero. Solo queremos hacerle saber que somos realmente sinceros a través de esta participación en los beneficios. Incluso si no nos ayudas a crear el juego, te lo daremos gratis sin cobrar dinero, e incluso consideraremos darte nuestro plan de producción del programa. Actualizarás y mejorarás tu mismo interrogación de cierre. Tan pronto como salió este comentario, Zou Ming volvió a fruncir el ceño, porque parecía ser diferente de lo que dijo antes. Al principio, lo que dijo Lao Chen fue que solo necesitaba ayudar a hacer un juego, y luego las dos compañías lo harían. Cooperen profundamente y huanse. Pueden continuar cooperando, o incluso avanzar y retroceder juntos. En este momento, la test de Zou Ming no era buena. Incluso se preguntó si Lao Chen no podría controlar las cosas en absoluto. La pulsatilla frente a él era simplemente un puro hombre de negocios, y no se tomó en serio la ciencia de los juegos antes de decir que le gustaba jugar, lo que parecía ser una mentira. En cuanto a ti, solo necesitas convertirte en nuestra compañía y de ahora en adelante, serás la compañía de mi reina. No, el viejo no debería ser claro. Creamos juegos no con fines de lucro, sino porque realmente nos gustan los juegos y ganar dinero es solo secundario. Una vez finalizado el juego, el dinero llegará de forma natural, por lo que no necesitamos apoyo ni cooperación. Simplemente pensamos que estás a salvo. El sistema es confiable. En este momento, el joven del lado opuesto parece ser joven, pero su coeficiente intelectual no es inferior al de ellos. Parece un viejo zorro y su expresión está completamente expuesta. Esto no se debe a un mal manejo de la expresión, sino a propósito. Tan pronto como salieron estas palabras, los alumnos de Zouming se alejaron de la otra parte, lo cual fue realmente sincero. Debes saber que, aunque la producción de juegos no es un asunto trivial, si es simple para Zouming. Solo necesita configurar algunas tramas de la película y el sistema puede hacerlo por sí mismo. Por supuesto, también es difícil para los forasteros. Zouming asintió sin decir tonterías. El viejo tiene razón. Mientras existan procedimientos de seguridad, definitivamente mostraremos nuestra sinceridad. Esta vez vine aquí para hablarles sobre la producción del nuevo juego. Hermano Zouming, finge que no dije nada en este momento. Dado que cooperamos, es natural que seamos sinceros. También me gusta mucho el juego de Game Science y no quiero que tu juego sea pirateado, así que esta vez proporcionamos procedimientos de seguridad de forma gratuita. Esto puede considerarse como una especie de silencio que es mejor que el sonido, por lo que Pulsatilla dijo apresuradamente antes de que Zouming pudiera hablar. Jaja, señor Zouming, no es necesario que lo pruebe. Esta vez somos muy sinceros sobre el tema del juego. Es muy simple. Observamos el mercado actual y descubrimos que todo tipo de juegos son casi saturado. Game Science es un gran juego producido por nuestra propia familia. De lo contrario, no tenemos esperanzas de desarrollar juegos pequeños. Tan pronto como salió este comentario, Zouming se negó sin siquiera pensarlo. Al escuchar las palabras de Zouming, Pulsatilla también se rió entre dientes. Obviamente, había esperado que lo que acababa de decir fuera solo una prueba, en caso de que estuviera mal, así que lo dijo ahora sin avergonzarse. ¿Qué tipo de condiciones se cumplieron antes para que Zouming pareciera así? ¿Podría ser que acordaron hacer solo un juego antes y requirieron sus procedimientos de seguridad? Zouming no habló de condiciones, sino que habló directamente sobre el proceso requerido para la producción del juego. Este es un enfrentamiento directo, lo que significa que te guste o no hacerlo, si realmente quieres tratarnos como tontos, entonces no puedes hacerlo. Jaja, hermanito, no te emociones ni malinterpretes. Por supuesto, si no podemos comprarlo, también podemos cooperar. Como nos gusta nuestro sistema de seguridad, entonces podemos hacerlo. Le brindaremos un conjunto de nuestra investigación y desarrollo completos de sistemas de seguridad y, finalmente, formaremos una cadena industrial. Entonces lo que dijo fue también ver cómo lo resolvería la otra parte. De pie detrás de Zouming en este momento, ya no podía quedarse quieto y le vino un ojo a Xiao Wan a su lado. Y la otra parte aún no ha dicho que se conectará en línea, lo que significa que Zouming probablemente pedirá tanto dinero como pida en el futuro, para poder hacerlo libremente. De repente, Pulsatilla se sintió muy cansada. Era realmente agotador tener un subordinado que no era hacia él. Al parecer ver las dudas en el corazón de Zouming, Pulsatilla volvió a sonreír y miró a Lao Chen a su lado, lo que significó que dejó de decir que este anciano no había informado menos sobre sus antecedentes familiares. Capítulo 235 Juego de aventuras Xiao Wan también está secretamente feliz. Como asistente en Game Science, también es la persona más capaz alrededor de Zouming. Sabe que Game Science será el que más se beneficiará y también es un gran cosa para él. Simplemente beba unos sorbos de sopa de manera informal y se desarrollará. Justo cuando Xiao Li y Xiao Wan estaban coqueteando y emocionados, Zouming parecía mucho más tranquilo aquí. Después de reflexionar un momento, dijo. Viejo, dado que ya hemos cooperado entre nosotros, esta vez será mejor que lo dejemos claro. Para la cooperación inicial, primero probémonos unos a otros. De lo contrario, no habrá salida el uno para el otro. Si la alianza es demasiado profunda a la vez, será malo para ti y para mí. Pulsatilla asintió y dijo. Así es, aunque soy muy optimista acerca de usted, no puedo ignorar los riesgos. Después de todo, se trata de una cooperación preliminar. ¿Qué tal esto? Puedes hacer nuestro juego primero. Estaré en el programa de seguridad y enviaré a alguien para que lo entregue mañana. Así que deberíamos abrir un océano azul que nadie ha probado antes. El mercado de la telefonía móvil. Por supuesto, la premisa es que los puntos emocionales todavía se están acumulando. Si se cortan los puntos emocionales, puede resultarle difícil a Zouming crear nuevos juegos. El representante es que en la etapa posterior, Lao Chen entregará el programa de seguridad que investigaron e incluso le entregará todo el estudio a Zouming. Por supuesto, todo eso está determinado por los resultados después del éxito. Los juegos en el teléfono móvil todavía están al nivel de Bluestar antes. Después de todo, el teléfono móvil es demasiado pequeño para caber en él y no cabe un procesador de tan alto rendimiento en la cabeza. Zouming asintió. Esta propuesta es realmente buena. En primer lugar, no hay riesgo y, en segundo lugar, hay tiempo suficiente. Un partido se dice en un mes. Incluso si le piden que haga 30, todavía puede soportarlo. Un mes después, fui testigo de la conferencia de lanzamiento de prueba del juego y comprobé el flujo del juego con mis propios ojos. Entonces Zouming asintió y eso es todo. Finalmente, si las dos partes no pueden lograrlo, el tema de Zouming de hacer un juego móvil para pulsatilla y otros es la aventura, preferiblemente con elementos de terror. Hermano, ¿realmente podemos crear juegos móviles? No es que no confíe en nosotros, porque solíamos estar en el mercado de los juegos de consola y de repente vamos a jugar a juegos móviles. Probablemente existan muchas incompatibilidades, sobre todo si es la primera vez. Los juegos móviles están a punto de explotar. En otras palabras, no existe ningún juego en el mundo actual que realmente pueda tener un nombre y que sea bien conocido en el extranjero. En este momento, Xiaoli ha estado siguiendo a Zouming. Cuando termina la negociación, quiere decir algo en el camino, pero no lo ha cambiado. Cuando llegó a la empresa y vio que estaba a punto de separarse de Zouming, todavía no pudo evitar decir. Evidentemente pulsatilla no es estúpido, al fin y al cabo, también es un hombre de negocios y sus notas no son bajas, así que lo entiende muy bien. En ese momento, asintió y dijo. Por supuesto, el terror ocupa el segundo lugar y la aventura es importante. Para permitir a los jugadores experimentar un mundo nuevo, cada paso es como explorar lo desconocido. Si, ustedes son expertos en esta área y seguirán sus órdenes en todo, pero también debo decir algunos requisitos. En primer lugar, quiero diseñar un juego de aventuras de terror a corre con el tema. Zouming asintió, admiraba mucho a este tipo en su corazón porque lo que dijo la otra parte era correcto. Piénselo, el mercado de juegos actual es tremendamente competitivo y nuestra ciencia de juegos lo ha introvertido involuntariamente. Muchos juegos están pasando por reformas locas y una competencia loca. Incluso si hago un juego excelente para ti, después de todo, también cuelgas el nombre, mucha gente todavía dudará. Y Zouming sabe que, a excepción de los juegos, cualquier industria es casi la misma que la del Blue Star original, incluidos los teléfonos móviles. Una vez que tengan mucho éxito al principio, no dudarán en enviar beneficios y enviar un estudio a Zouming. En el mercado de la telefonía móvil que nadie ha desarrollado nunca, es necesario producir un modelo de gran éxito, sin buscar arrebatar el mercado de los juegos, siempre que pueda generar dinero y la facturación no sea baja. Entonces, incluso si el teléfono móvil es mucho mejor que el viaje en el tiempo anterior, el rendimiento del teléfono móvil en Blue Star es mucho mayor y puede ejecutar algunos juegos a gran escala, pero no puede ejecutar los juegos creados por Game. Ciencia en los últimos años. Y por teléfono, es sólo para pasar el tiempo, es conveniente, por lo que la historia es realmente buena y comenzar una aventura no es una palabra desconocida para Zouming, él también puede hacerlo. Y bajo esta premisa, si la otra parte todavía quiere cooperar para producir juegos de consola, entonces Zouming no se negará, sino que considerará si la otra parte realmente tiene cerebro. La mayoría de ellos son juegos de consola para dispositivos de juego, incluida la popular serie Game Science de los últimos años. Y Zouming no se tomó estas cosas en serio en absoluto, porque Zouming estaba seguro de esto, en este momento tuvo algunas palabras más amables con Pulsadilla y los demás, y finalmente las dos partes se separaron. Según la situación actual del mercado, si un teléfono móvil quiere atraer jugadores, a menos que sea este tipo de aventura, debido a que es un dispositivo portátil, es imposible producir una muy buena calidad de imagen, y una vez que la calidad de la imagen no es buena, con Game Science bajo la premisa, muchos jugadores elegirán no pasar todo su tiempo en sus teléfonos móviles. El tiempo está fijado para un mes. Si el juego se puede producir dentro de un mes, continuaremos cooperando. Puedo brindarles más beneficios e incluso hacer famosa la ciencia del juego en Mao ZI o exclamación de cierre. Lo que dijo Zou Ming fue la verdad. Después de que Zou Ming viajó por este mundo, inmediatamente comprendió los antecedentes del mundo y el nivel de varias industrias. Viejo, déjame explicarte el tema del juego. Escuché de Lao Chen que tu primer juego es hacer un juego pequeño, así que lo que recomiendo es que es mejor no crear la plataforma Hialiu actual sino usar el control remoto del teléfono móvil. La sugerencia de Xiao Li fue muy razonable y Zou Ming entendió lo que estaba pensando, pero aún así negó con la cabeza. Lao Chen trajo a Xiao Zani pulsatilla y no se fue, pero planeó establecerse aquí por un mes. Si no tienes cuidado, puedes perder tus tropas. ¿Por qué no nos ahorcamos esta vez, tomamos el título de Game Science y dejamos que su estudio le ponga el nombre? Lo más probable es que no pueda esperar a abrir el juego creado por Game Science después de regresar a casa para experimentar una mejor calidad de imagen y un mundo más real. No hay extravagancia en la pantalla. Después de todo, es imposible hacerlo con la fuerza actual. Es muy difícil hacer una pantalla a nivel de consola en un teléfono móvil, por lo que debe centrarse en la historia, de lo contrario será muy difícil de hacer. Después de considerar esto, Zou Ming volvió a decir. No solo Game Science, sino incluso algunos juegos producidos por otros estudios de juegos no han desempeñado un papel en el mercado de la telefonía móvil en los últimos años. One day, en este momento, Zou Ming también regresó a la empresa con algo de entusiasmo y determinación para completar la tarea con los dos séquitos a su lado. Capítulo 236 Ponte a prueba. Porque Zou Ming también quería desafiarse a sí mismo para ver si podía abrir un océano azul en un nuevo mercado. No se trata solo de completar la tarea y cooperar con la otra parte, sino que Zou Ming cree que en el futuro se desarrollará aguas arriba y aguas abajo. Si no puede manejar ni siquiera un simple juego móvil, ¿cómo puede ingresar a una nueva industria en una etapa posterior? Este es el primer y más importante paso. Si quiere apoderarse de toda la industria del juego, debe hacerlo. No puede quedarse quieto y probar contenido nuevo. Entonces Zou Ming dijo con confianza. No te preocupes, ya que ocuparme ha depuesto demuestra que puedo hacerlo, y hay mucho tiempo en este mes, pero tu tarea es muy sencilla. No es para ayudarme a crear juegos, sino para ser optimista sobre los juegos que ya hemos producido. Simplemente haz que funcione. Xiao Li y Xiao Wan se miraron y entendieron lo que iba a hacer Zou Ming. Sepalémonos, Zou Ming está a cargo de desarrollar juegos nuevos y no pueden ayudar mucho, por lo que solo pueden jugar juegos antiguos. Sin embargo, manejar un juego antiguo no es una tarea fácil. El juego se actualiza todos los días y todos los días se solucionan varios problemas. Además, Game Science ya no es una empresa pequeña y hay 387 juegos en total. Además, el recientemente lanzado Corpse Crisis también es un éxito. Ahora, además de ocupar el primer lugar en la lista de ventas de la plataforma este año, también ha aparecido en los titulares de importantes vídeos. Se ha convertido en un juego imprescindible para todo tipo de presentadores hoy en día. Casi cada vez que vas a la primera área de juego que ves en un software de vídeo, el vídeo debe ser Corpse Crisis. Incluso hay algunos presentadores que no son muy conocidos en momentos normales, debido a Corpse Crisis, se han vuelto populares en un instante y dependen directamente de un juego para mantener a toda la familia. Incluso algunos grupos de estrategia se han vuelto populares y se han convertido en una cadena industrial respaldada exclusivamente por el juego Corpse Crisis. Los juegos de aventuras deberían dar un poco de miedo, y Zou Ming sabe mucho sobre estos juegos, películas y series de televisión. Pronto, el viaje al oeste original se fusionó con el marco del juego, y pronto el mundo del juego apareció gradualmente frente a Zou Ming. El mundo simulado aquí se basa exclusivamente en el sistema, por lo que la sensación de realidad es mucho más fuerte que la del juego real. Incluso Zou Ming a veces duda de si este mundo es real. Por otro lado, Zou Ming regresó a su oficina, cerró los ojos y comenzó a reflexionar sobre cómo diseñar el nuevo juego. Mientras el resultado final sea bueno, todo estará bien. Xiao Wan ya está familiarizado con este punto, la clave es que Xiao Li, un recién llegado, necesita seguir a Xiao Xiao para aprender durante un periodo de tiempo. Entonces Zou Ming instantáneamente pensó en una palabra, viaje al oeste. Por un tiempo, estuvo lleno de vitalidad. Especialmente con una cantidad tan grande de historias, es aún más difícil convertirlo en un juego móvil. Entonces los dos se fueron y el tonto se apresuró a ir a la empresa para iniciar el funcionamiento del juego. Al mismo tiempo, debido a que el primer día ganó 700 millones de yuanes, Zou Ming también debía asignar este dinero. Entonces Zou Ming comenzó a pensar en él y, mientras pensaba en ello, también eligió el sistema de integración en su mente. Con la adición de pulsatilla, no es muy obligatorio, siempre que haya algunos, es decir, este elemento de terror en realidad se puede reemplazar con magia y fantasía. Es sólo que el producto terminado después de su adaptación no es satisfactorio en opinión de Zou Ming. Después de todo, todavía se necesitan varios ritmos. Es imposible que cualquier juego no tenga un poco de ritmo, porque incluso si los jugadores no se quejan en circunstancias normales, sus compañeros encontrarán formas de atacarte. Más o menos hay algunas sombras de modernidad, pero ahora Zou Ming está fuera del desierto en un verdadero sentido. La tierra está llena de desiertos de loes y selva sin ninguna tecnología moderna. Afortunadamente, Zou Ming tiene suficientes visitas, por lo que rápidamente pensó en un tema. Aunque no tiene ninguna relación con el terror, se pueden agregar elementos de terror más adelante, y Zou Ming conoce este elemento. Para decirlo sin rodeos, es, haz, asustar a los jugadores. Debería estar un poco cerca de desarrollar un juego, y lo que Zou Ming quiere hacer es que no sea necesario actualizar el juego y no sea necesario recolectar materiales engorrosos, sino satisfacer las dos palabras de aventura. Es esencial encontrar un problema para ti de manera casual y luego expandirlo infinitamente, impulsar el ritmo y luego pelear, por lo que la operación requiere que apaciguemos las emociones de los jugadores y tratemos de dar una buena solución. También se puede diseñar como un juego. Y esta vez es el momento de probar el funcionamiento. Si no se tiene cuidado en la operación, el boca a boca puede disminuir. Por supuesto, con el boca a boca y las ventas de Game Science hoy en día, incluso si la disminución del boca a boca no es realmente nada. Pero ahora acaba de ingresarse en la cuenta de la empresa, esperando ser utilizado en cualquier momento. Y nunca ha habido un momento en el que alguien le haya pedido que creara un juego por su nombre, por lo que esto es un poco más difícil que crear un juego por sí mismo. Primero, necesita buscar el tema por sí mismo. Para decirlo sin rodeos, los juegos que Zouning creó antes consistían en integrar algunas tramas de películas con el sistema, agregar algo de su propia comprensión y diseño y crear un noveno real. Así es, esta obra maestra extremadamente clásica también existe en este mundo. Cada vez que Zouning use el sistema para crear conocimiento del juego, realizará una jugada de prueba. Incluso en este momento, Zouning no tiene ningún equipo montado en la cabeza y puede ingresar al mundo del sistema en su mente. Y no es el único que lo ha hecho en este mundo ya hay mucha gente que está imitando la corrección y haciendo adaptaciones. Porque los juegos que Zouning creó o jugó en el pasado eran urbanos o de terror y algunos eran simplemente juegos apocalípticos. Aunque hay zonas salvajes y junglas en los juegos, nunca ha visto una zona salvaje real. Sin embargo, la combinación de ambos tiene que ser lo suficientemente clásica. Después de todo, si no es divertido fusionarse en un juego y si el tamaño no es bueno, es posible que solo afecte la reputación. Especialmente para algunos juegos en el mercado, incluso si están adaptados del tema de Hornet o The West, la mayoría de ellos son colección de batallas, el desarrollo y la aventura no están muy relacionados. Después de pensarlo, Zouning negó con la cabeza. No hay necesidad de pensar en estas cosas en el futuro cercano y no hay necesidad de pensar en ellas. O es que el sistema realmente creó un mundo real para sí mismo en su mente, pero solo más tarde Zouning lo creó como conocimiento del juego, que fue copiado en una versión debilitada. Su principal preocupación en este momento es cómo diseñar bien este juego. En ese momento, cuando Zouning se despertó, descubrió que estaba parado en una colina. Así es, está en la cima de la montaña en el desierto, rodeado de densos bosques y rocas irregulares. No se parece en nada a ningún juego que Zouning haya jugado recientemente. Y si este es realmente el caso, entonces Zouning está un poco conmovido, porque una vez que sea un seguimiento real, si crea algunos juegos míticos de fantasía entonces las cosas que contiene se pueden usar. Pero Zouning, que tiene ambos, parece incapaz de pensar en lo que es por un tiempo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 237 Adaptación Y aquí está Viaje al Oeste después de la adaptación. Zouning miró la estructura esparcida aquí, y no había ningún punto de memoria obvio, y Zouning no pudo decir dónde estaba por un tiempo. Pero debe ser Viaje al Oeste, por lo que Zouning activó el modo editor como de costumbre y se convirtió en una existencia divina. Aquí dio un paso adelante, como si hubiera recorrido miles de millas, y llegó al borde de una ciudad antigua en un instante. La razón por la que Zouning vino aquí en un solo paso es porque según el sistema de búsqueda de Zouning en el juego, solo este lugar tiene la población más grande, por lo que se acercó primero para preguntar sobre la situación. En ese momento, echó un vistazo y descubrió que, aunque no había edificios que pudieran formar recuerdos aquí, supo que era Tatán de un vistazo. Así es, antes del viaje hacia el Oeste, el camino por el que el maestro Shanzang llegó a Tatán. Y la aparición de esta ciudad significa un viaje hacia el Oeste. Me temo que aún no ha comenzado. Tan Sen y otros deberían estar todavía en la ciudad, sin moverse. Efectivamente, Zouning vio una cara familiar en el siguiente segundo, el maestro Shanzang. La otra parte estaba predicando y debatiendo sobre budismo con muchos monjes. Zouning también había leído el libro original y entendió que después de este debate, el maestro Shanzang fue elegido por todos y se convirtió en una persona que viajó hacia el Oeste. Al principio, el mago estaba acompañado por dos aprendices, quienes eran responsables de llevar el equipaje y hacer las tareas del hogar, pero después de salir del cielo, se encontró con un desastre. Y en este momento, Zouning miró a Tatán frente a él y comenzó a pensar de nuevo en su corazón. El marco de la historia aún estaba completo y el sentido de la realidad no era diferente al del juego diseñado previamente. Por el contrario, es porque no hay ciudades, ni tecnología, lo es por todas partes y junglas por todas partes. Incluso si hay edificios, son simplemente estructuras de madera ordinaria si no hay productos electrónicos, por lo que la creación del sistema de Zouning aquí es más fácil. Debido a que el mapa es más grande, Zouning salió hace un momento, pero ha cubierto cientos de miles de millas. El mapa no es pequeño. Pero pensando en esto, el problema de Zouning volvió a surgir. Este es un juego para dispositivos móviles, la memoria es demasiado grande, no funcionará y hará explotar el teléfono. Y de esta manera, siempre que mires desde la ciudad humana hasta el centro del mapa desde el mundo exterior, encontrarás que este lugar es lúgubre, cubierto de nubes oscuras, rodeado de montañas y montañas, y es un desierto. En el verdadero sentido. En ese momento, deje que los jugadores desempeñen el papel de personas o criaturas en las doce ciudades a voluntad, y luego déjelos explorar la jungla frente a ellos, lo que debería satisfacer el concepto de aventura. El otro oficial de alto rango asintió rápidamente. De lo contrario, frente a la visión del mundo conocida y a varias personas o cosas, no hay aventura alguna, solo parte por parte, solo ciegamente aburrida. Zou Ming diseñó el llamado cielo y tierra redondos basándose en la inspiración. Todo el mapa es cuadrado y no tan grande. No es tan grande como el mapa de crisis de sinochen de Zou Ming. Así es, intenta comprar tantas copias como sea posible. Tengamos una copia para cada uno de nosotros y luego cada uno estudiará una. De esta manera será más rápido. Yo estudiaré la parte delantera, tú estudiarás la parte trasera y tú estudiarás la parte media. Porque Zou Ming siempre sintió que este tema era demasiado popular para llamarlo aventura, porque la mayoría de los jugadores conocían la trama, e incluso si interpretaban personajes en ella, todos eran profetas, existencias ordinarias, a menos que rediseñaran o usaran a cine y televisión que nadie conoce. El primer lanzamiento fue después del lanzamiento de Corpse Crisis y ahora ha pasado casi un día y el volumen de ventas es terrible y ahora ya ha superado la marca de las decenas de millones. Hay monstruos y varias criaturas desconocidas en su interior que satisfacen el deseo de exploración y aventura. Tiene la intención de crear un sistema mundial similar al prehistórico. Cuando Zou Ming estaba diseñando el juego, el mundo exterior estaba en el reino de neón. Añadió otro toque a la topografía, añadiendo una gruesa capa de huellas de todo. Zou Ming volvió a pensar profundamente, pero después de todo, también es un experto en este campo, hacer tantos juegos ha sido durante mucho tiempo una redención y la plataforma se sintió un poco incómoda por un tiempo. Y ahora Zou Ming no puede pensar en cómo diseñar un juego de aventuras por un tiempo, o simplemente abandonar este tema. Luego, Zou Ming esparció más plantas y terrenos más complejos en el mapa central. También diseñan juegos ellos mismos, aunque sólo produjeron un juego, y el volumen de ventas ahora es terrible, sólo hay dos o tres copias, y algunas de estas dos o tres copias las compran ellos mismos. En este sistema todo lo diseña y cambia uno mismo. De esta forma, a lo que se enfrentan los jugadores también es lo desconocido. Sólo con lo desconocido la exploración puede tener el significado de aventura. Después de pensarlo, Zou Ming decidió darse por vencido aquí temporalmente, pero no se rindió por completo, sino que hizo uso de la visión del mundo de Hornado de West. Aunque este grupo de personas dijo que era la primera vez que creaban juegos pirateados, parecían estar familiarizados con ello. Nacieron con este material y la división del trabajo y la cooperación era clara. Y en el centro del mapa está el río salvaje, en el que Zou Ming puede diseñar fácilmente muchos monstruos y varios grupos étnicos. Jefe, el juego realmente salió al día siguiente y no deberían estar preparados. Ni siquiera han actualizado un parche. Me temo que es el momento más necesario. Ahora podemos estudiarlo inmediatamente después de comprarlo. Una persona de alto rango a su lado dijo emocionada. Pero todo el reino mortal está configurado en 12 y el terreno está dividido en un cuadrado plano. Todos en Neon Sword, incluido su jefe, están mirando de cerca el lanzamiento del juego en la plataforma este AM en la pantalla en este momento. Pero en realidad no es demasiado pequeño, sobre todo porque hay 12 reinos humanos, lo que equivale a 12 ciudades. La idea es que existe un modelo de juego preliminar y Zou Ming lo ha diseñado. ¿Cómo puede Shen evitar que los jugadores se cansen de jugar o cómo obtener beneficios durante mucho tiempo? Mientras superen las decenas de millones, el dinero que ganen será inimaginable. En este momento, Shang Chuan y otros también están celosos. Primero vació el mundo entero de personas en un instante. Después de borrarlos directamente, invirtió todo el terreno. Primero, mantuvo el terreno salvaje y modificó las posiciones de algunas ciudades. Y estos 12 países están separados entre sí, formando un anillo que encierra todo el mapa cuadrado. Para que los datos no sean demasiado feos ni exagerados, ellos mismos compraron algunas copias, por lo que es probable que el volumen de ventas real sea 0 o 9. Entonces Zou Ming se arremangó y comenzó a hacer cambios y diseños drásticos. Pero al fin y al cabo es un profesional y pronto empezó a diseñar, la inspiración brotó como agua de manantial y modificó el mundo entero en un abrir y cerrar de ojos. Pronto, bajo la dirección de Shang Chuan, compraron un total de más de 30 copias del juego y luego cada uno de ellos dirigió un equipo para comenzar una investigación loca. Capítulo 238 Pero esto no significa que realmente no puedan crear juegos, pero parecen incompetentes bajo el trasfondo de la ciencia de los juegos, de hecho, todavía pueden entender este aspecto. Al menos en comparación con la gente corriente, son profesionales. Pronto, con la división de trabajo y la cooperación de más de 30 personas en muchos equipos, descifraron la versión inicial de Corpse Crisis. Por supuesto, esto no es todo una solución. Pero acabo de obtener algunas carpetas del juego y puedo atravesar los archivos, lo que se considera que ha superado el primer umbral. Sin embargo, la multitud no estuvo contenta durante mucho tiempo. Se abrieron paso y, cuando llegaron a la puerta, de repente descubrieron que lo que les esperaba eran capas de grilletes, archivos como caracteres confusos, como si hubieran sido editados con contraseñas especiales y cifrados capa por capa. Todos en la sala parecían pollos sin cabeza y ni siquiera sabían dónde pedir. 4-2-3 Deberían morir. Esta es una preparación previa. Debería ser porque alguien sabe que alguien va a descifrar su juego. Con este nivel de cifrado, me temo que les resultará problemático actualizar el juego en el futuro. Maldita sea, debe haber filtrado la noticia. En este momento, Shang Chuan rugió una y otra vez que no es estúpido. Puede convertirse en el líder del estudio de juegos. Naturalmente, sabe por qué una vez producido un juego, especialmente la versión inicial, es fácil descifrar. El diseño es demasiado complicado, como una caja, le pones 30 cantados. Incluso si tienes una clave, lleva mucho tiempo encontrarla cada vez que la desbloqueas, lo que agregará tareas a futuras actualizaciones. Especialmente después del lanzamiento del nuevo juego, debe haber muchos problemas, porque hay muchos errores que no puedes encontrarte a ti mismo. Muchos problemas solo pueden solucionarse después de que muchos jugadores lo hayan probado, por lo que la compañía del juego debe hacer todo lo posible para rescatar el juego unos días antes del lanzamiento y realizar cambios en cualquier momento. De esta manera, si pones cientos de bloqueos en tu juego, no podrás corregir errores en un día, y eso es un gran problema. En opinión de Shang Chuan, incluso un gigante como Game Science, incluso una empresa así, ha tenido muchos problemas y el juego ha sido objeto de muchas reparaciones después de su lanzamiento. Por supuesto que esto es normal. No hay ningún juego que diga que no se solucionará una vez que esté en línea. Este es un error normal y está dentro de la aceptación de los jugadores. Siempre que no sea un problema extremadamente grave que afecte la experiencia del juego, entonces está bien, por lo que también sabe que mientras Game Science no lo sea. Un tonto no tendría tantos bloqueos en la primera versión. Y la otra parte hizo precisamente eso. En opinión de Shang Chuan, puede que solo haya una cosa acerca de viajar, es decir, que la otra parte sabía de su conspiración, sabía todo esto de antemano y tomó precauciones con anticipación. En este momento, el grado de esta precaución es, en su opinión, vamos, si no eres un profesional, no puedes hacerlo en absoluto. Incluso Shang Chuan pensó una vez que Nan Gon Men se había vendido. Después de todo, solo le contó a Nan Gon Men sobre esta noticia. Debido a tantas cosas, no le resulta fácil descifrarlo y la gente lo actualizará más tarde. En otras palabras, si no puede mantenerse al día con esta versión, no podrá seguir el ritmo en el futuro e incluso se sentirá confundido por varios programas de protección nuevos. Por un tiempo, ella solo piensa que Game Science es en realidad una placa de hierro y, al mismo tiempo, me enojé mucho de nuevo. Porque casi puede confirmar que Nan Gon Men los vendió, de lo contrario es imposible que alguien sepa esta noticia, y mucho menos Game Science reaccionó, eso es imposible, porque no han sido tan estrictos en los juegos anteriores. También ha sido pirateado. Es solo que Game Science no era muy famoso en ese momento, por lo que no había mucha gente que pirateara el juego, y no había mucha gente que pirateara el juego, porque Game Science todavía se centraba en Internet. Y no podrías conectarte si no lo compraste. Así que hay muy poca piratería, pero ahora se puede hacer clic en Corpse Crisis y la jugabilidad es buena, por lo que el bloqueo de seguridad parece explicarlo. Dudó por un momento, preguntándose si debería continuar con la piratería, porque la piratería también necesita pagar mano de obra y recursos materiales, en caso de que tengan éxito en la piratería, la segunda edición ya se publicó y mucha gente quiere completar este formulario. Pero tú pero él no pudo hacerlo, el problema fue que, de repente, toda la espada de Neón se quedó en silencio. No se detuvo, sino que continuó estudiando el juego y descifrándolo. En este momento, en el sueño de Nangon en Longuo, Nakamura Shaoxion también está preocupado de que lo que se muestra en la pantalla de la computadora frente a él sea crisis de cadáveres, y el volumen de ventas actual aún está superando las decenas originales de millones, y sigue aumentando, yendo directamente a 2.000 y 10.000 hacia abajo. Al principio debería estar contento, porque altas ventas significan gran popularidad. Hay mucha gente que quiere jugar, siempre y cuando la versión pirateada no se preocupe, las ventas son muy buenas. También lo probaron hace un momento y descubrieron que no pueden descifrarlo. Así es, incluso si no pudieron romperlo, también encontraron un candado de seguridad tan complicado que no podían creer que hubiera sido creado solo por Game Science. Debido a que una compañía de juegos ha puesto toda su energía en el juego y todavía hay tiempo libre, se subcontrata o alguien ayuda, pero esto es imposible. Game Science es famoso por ser frío y frío. Y no lo saben en absoluto, también saben cooperar con cualquiera, de lo contrario no se atreverían a piratear sus juegos, pero ahora están todos estupefactos. Al mirar cada cerradura de seguridad, cada dispositivo de seguridad desconocido y complicado y códigos confusos, no pudieron entenderlo en absoluto. Incluso si hay muchos talentos y fondos sólidos, bueno, al menos los fondos son sólidos ahora, Nanwemen no puede resolverlo. Esto significa que probablemente no podrán descifrarlo, porque si no pueden mantenerse al día con una versión, significa que no podrán mantenerse al día con innumerables versiones, cientos de versiones, lo que los arrastrará hacia abajo. ¿Tomé el camino equivocado? Una persona de alto nivel al lado de Shike parecía haber pensado en algo, y de repente puso los ojos en blanco y dijo. Jefe, tengo información aquí. Parece que el compañero de estudio de enseñanza en Maocibo ha estado en Longwa en los últimos días. Sospecho que han cooperado con Game Science. Después de todo, ese trabajo es bien conocido en la industria. Sí, un balde de barro de 2, 2, que no se puede sostener en absoluto, no se puede sostener en la pared. No tiene logros y sólo puede estudiar la capacidad de las cerraduras de seguridad. Parece que sólo él puede hacer este tipo de bloqueo de seguridad de Fidelity. Tan pronto como salió este comentario, Nakamura Shaoxion a su lado abrió mucho los ojos, como si él también hubiera pensado en algo. Es cierto que Game Science no puede hacerlo, pero eso no significa que otros no puedan hacerlo, especialmente si algo anda mal en la industria. El famoso Banana Studio, este estudio es notoriamente parcial, un estudio de juegos no puede desempeñarse bien en los juegos, no puede hacerlo, pero porque estudian los procedimientos de seguridad, e incluso una vez hicieron pensar a la gente que se trata de una empresa de seguridad, pero su el trabajo de seguridad también está haciendo un buen trabajo, e incluso muchos colegas en la industria quieren tomar prestados sus procedimientos de seguridad, pero no los dan. Es precisamente por esto que la gente de la industria dice que Banana Studio es una existencia que no se puede sostener con la pared, es sólo un charco de barro y nadie quiere cooperar con ellos. Capítulo 239. Maldita sea. Si realmente cooperamos, las cosas serán realmente difíciles. Old Banana Studio, este es un hueso notoriamente difícil en la industria. Los juegos que investigan no son buenos, pero el programa de seguridad es de primera categoría. Tal vez podamos no podré romperlo hasta dentro de unos meses. Nakamura Shaoxi estaba un poco sin aliento, pero invirtió varios millones de dólares en ello. Así es, estos millones están destinados a crear suficiente popularidad para los juegos pirateados posteriores, y suficientes jugadores están dispuestos a descargar sus juegos pirateados. Entonces, gastaron más de 3 millones de yuanes en la sala de transmisión en vivo de Game Science para generar tráfico y comprar transmisiones. Ahora están haciendo vestidos de novia para otras personas. No, apruebe mi orden, todos los ejecutivos de alto nivel deben tomar medidas, utilizar sus conexiones, todas las conexiones en su industria, reunir todos los talentos que conocen sobre la industria de los juegos y resolverlo por mí, resolverlo con todas sus fuerzas. Fuerza, si la rompes no, nuestros millones serán en vano. Nakamura Shaoxi estaba un poco ansioso y ordenó apresuradamente, no quería permitirse nada esta vez y aún así perder varios millones. De lo contrario, probablemente recordaría 07 por el resto de su vida y moriría agarabiado. Las personas de alto nivel a su lado ya no tienen sus propios pequeños pensamientos en este momento. Aunque dicen que normalmente le tienen miedo a Nakamura Shaoxion, es por los salarios y el trabajo. De hecho, todavía no estaban satisfechos con eso. A veces Nakamura Shaoxion daba órdenes, pero ellos solo obedecían y obedecían. Pero ahora es diferente, un centavo de los millones de millas es su dinero, si lo pierden todo, tendrán que beber el viento del noroeste en el futuro. Ellos también tienen prisa. No se preocupe, jefe, soy muy conocido en el círculo y soy muy popular, así que reclutaré cientos de miles de programadores, trabajemos horas extras, sumemos y restemos, y lo resolveremos de la noche a la mañana. Exclamación de cierre, yo también, me he desempeñado como director de varias empresas en el círculo antes y he hecho muchas conexiones. Aunque no puedo encontrar un programador, aún puedo llamar a cientos de expertos en descifrar juegos. Llegó exclamación de cierre, en este momento, Nangongmen tenía prisa hacia arriba y hacia abajo, por sus millones, por sus grandes ambiciones, comenzaron a operar frenéticamente uno por uno como sangre de pollo. Afortunadamente, Nangongmen ha acumulado muchos contactos antes. En el círculo del juego, se la puede considerar una empresa de alto rango. Aunque ha decaído recientemente, su base sigue ahí. Después de algunas operaciones, realmente pidieron prestados a más de 1200 programadores y más de 20 expertos que se especializan en descifrar juegos. Es la única vez en la historia que estas personas pueden reunirse. Con tal fuerza, sin mencionar descifrar el juego, incluso se puede crear un juego para ti en el momento, pero este grupo de personas no es Nangong, su tiempo es limitado y cada minuto y cada segundo consume sus conexiones. Sus diversos recursos. Entonces Shoxion Nakamura también sabía que este grupo de personas no podría quedarse por mucho tiempo, pero rápidamente terminó su trabajo y los despidió. Luego, iba de puerta en puerta para agradecerles y ofrecerles algunos beneficios. Hermanos y hermanas, trabajen más duro y habrán visto las ventas de Game Science. Después de romper este programa de seguridad, seremos populares y atractivos. En una fábrica en el sueño de Nangong, hay miles de computadoras y varias máquinas de ingeniería. Aquí hay miles de personas paradas ordenadamente en fila. Nakamura Shoxion está parado arriba, dales un sermón. Este programa de seguridad proviene de Maocci, del famoso Banana Studio. No son muy capaces y no pueden crear juegos, pero pueden crear un buen programa de seguridad. Después de descifrarlos esta vez, también podremos realizar nuestro sueño Nangong. Es una buena historia y será famosa en el círculo. Así que espero que esta vez puedas mostrar todas tus fortalezas, tómalo como un desafío para ti mismo y, una vez que lo logres, también serás famoso en la historia de todo el juego. Debo decir que, como jefe de una empresa, la capacidad de Shaoxion Nakamura ocupa el segundo lugar y, de hecho, su atractivo no es bajo. Está desafiando sus carreras, los está provocando. Entonces, esta vez, incluso si Shaoxion Nakamura los expulsara, no se irían y se quedarían aquí incluso si los mataran. Rompieron este juego. Realmente no creían que existiera un juego en el mundo que no se pudiera descifrar. Bah, Banana Studio no es nada. No existe un muro impenetrable en este mundo y mucho menos miles de nosotros trabajando juntos para encontrarle algunos agujeros grandes cada minuto. Así es, Game Science es una buena empresa. No quería unirme ahora. Mirándolo ahora, esto definitivamente está provocando mi profesionalismo. Es la misma frase, tu juego no es que no pueda descifrarlo, sino que es porque no quiero, mientras quiera controlarte, puedo hacerlo bien. Las voces de la multitud sonaron juntas y Nakamura Shaoxion miró a la multitud, mostrando una sonrisa sabia, como si hubiera visto el futuro, visto la escena en la que él mismo descifró el juego, hizo una fortuna con la piratería y hizo una fortuna. Y escenas similares sucedieron en casi todo el mundo, y algunas personas que también estaban pensando en la piratería de juegos eran casi iguales. Muchas personas se han inspirado, o 640, han descubierto que la ciencia de los juegos es un trabajo de oro. Si pueden descifrar su juego, se estima que realmente podrán comer y beber por el resto de sus vidas. Entonces, comenzó a luchar por romper el juego, luchando por ser el primero. De repente, muchas personas compraron una gran cantidad de corpse crisis no para jugar, sino para investigar. Al mirar estas cosas, incluso si Zou Ning no sabía que nunca las había visto, lo sabía en su corazón en ese momento. En este momento, en la serie de Game Science, junto a ella hay dos asistentes, Xiao Wan y Xiao Li. Cada uno de ellos sostiene una tableta, que muestra los juegos vendidos por cantidad de Game Science. Además de la distribución geográfica de las ventas, estos datos los proporciona la plataforma Esteam. Frente a un gran cliente como Game Science, la plataforma Esteam obtiene muchas ganancias y les otorga muchos permisos, lo que permite a Game Science encontrar más información sobre los compradores. En ese momento, el pequeño maestro dijo solemnemente. Jefe, según la información, a las 1,06 de este momento, se produjeron casi mil compras en la misma dirección y en Theon Country, debe ser alguien de Nangon Real Company exclamación de cierre, sin embargo, pudieron reclutar a miles de personas y comprar miles de juegos al mismo tiempo. Esto es demasiado para gastar, no vale 200 mil yuanes. Capítulo 240 Hay una manera. Zou Ning dijo con una sonrisa. Está bien, déjelos comprarlo, de todos modos, también generará ingresos para nosotros, incluso si solo vendemos mil copias, seguirá siendo un total de 200 mil en ingresos y no perderemos dinero. Y ahora el enemigo está a la vista y nosotros estamos en la oscuridad. Esperaba que piratearan el juego, así que le pedí estos datos a la plataforma Estean. Esto es bueno, han revelado sus verdaderos colores. Mientras tengamos estas evidencias, demandaremos una por una punto permitir exclamación de cierre. Así es, Zou Ning ya sabía que Nangon Ream estaba a punto de ser pirateado. No era solo la información de Lao Chen, incluso el sistema de Zou Ning la habría reconocido sin que Lao Chen viniera de buscarlo. Porque todos los juegos creados por el sistema están realmente en línea. Zou Ning estaba lleno de confianza y elaborando estrategias, observando a Xiao Wan y Xiao Li quienes mostraban innumerables sentimientos de admiración en el mundo. En este momento, Zou Ning miró los datos en la pantalla y continuó con una sonrisa. Maldita sea, antes pensaba que nuestro gran jefe era solo un comerciante que no intervenía con algunas personas capaces debajo de él, pero después de llevarse bien estos días, creo que este jefe es realmente increíble. Realmente puede manejarlo exclamación de cierre y Zou Ning, bajo la mirada adoradora de los dos, salió de la oficina lentamente y llegó a su pequeña habitación, luego inmediatamente cerró los ojos y volvió a fruncir el ceño. Entonces, en el primer paso, Zou Ning se quedó estancado. La opción que enfrentaba en ese momento era castrar el mapa o pensar en otras formas de abandonar el juego. No lo usó para lidiar con la piratería, lo ha estado ignorando, pero ahora, cuando descubre que alguien quiere piratearse, de repente siente que esta función del sistema es una función antipiratería adecuada. Simplemente está hecho a medida para combatir la piratería. Después de la integración, por muy corta que sea, no se puede llevar a cabo con un simple teléfono móvil. Incluso si puede transportarlo, el teléfono móvil será inútil después de eso y se estima que solo podrá ejecutar juegos. Por lo general, se puede ver en todas partes, pero en este momento los ojos de Zou Ning se iluminaron de repente, como si se lo hubieran recordado. Un enorme espíritu de oso negro, como un titán, tenía 7 u 8 metros de altura, de repente salió corriendo de la cueva y golpeó un grueso pino frente a él con una bocetada. Lo descubrí, porque estoy obsesionado con crear un teléfono móvil con un juego completo a la vez. No es una plataforma de consola. No es necesario que la producción de juegos se realice de una sola vez y no necesito crear juegos independientes. Puedo crear juegos en red, como algunos juegos en línea. Como algunos juegos de compra total. Entonces no puedo distinguir lo bueno de lo malo, pero el corazón de Zou Ning es bueno porque siente que este mapa se ha agotado y es la primera vez que toma una decisión bajo el acuerdo del partido A que pertenece a la primera vez. Ahora puede expulsar directamente a las más de mil personas que compraron el juego sin conexión en cualquier momento. Maldita sea, a los ojos de los forasteros, soy glamorosa, pero ellos no saben que a mis espaldas ni siquiera puedo entender un juego y me he encontrado con un cuello de botella. Zou Ning murmuró para sí mismo y dio un paso adelante. En el mundo del juego, llegó a la cima del mundo. Mirando hacia abajo, pudo ver el mundo entero que se mostraba frente a Zou Ning. Gao Di Yuan parece ser mejor que los juegos anteriores de Zou Ning. Zou Ning estuvo inmerso en su mente por un tiempo. En el sistema, estaba constantemente manipulando los datos del sistema, eliminando, eliminando, modificando y modificando. No había nada de malo en ello. Zou Ning había encontrado un cuello de botella y él no sabía cómo diseñar el próximo juego. Así es, ya sea un juego independiente o un juego en línea, en el lugar de Zou Ning, todo se puede conectar a Internet, pero sólo la red de su propio sistema está conectada. El jefe es tan asombroso que realmente pensó en este método para lidiar con copias pirateadas, y también puedes averiguar la dirección de la otra parte. Ahora, siempre que alguien compre docenas o cientos de copias al mismo tiempo y estén en el mismo lugar, si se puede descubrir su identidad, siempre que sea un colega, será demandado y cada la demanda será confirmada. El significado es genial, por lo que Zou Ning mostró reacio a ser estricto y se quedó en silencio por un tiempo, pero en el momento en que estaba dudando, de repente, en la jungla de abajo, un gran árbol fue cortado por la mitad. Por supuesto, la calidad aquí no se trata de la calidad. La calidad de Zou Ning siempre ha sido de primera. No puedo soportarlo, he invertido mucho esfuerzo en este juego. Es un mundo similar a los tiempos antiguos, donde grandes monstruos abundan en el desierto y hay 12 ciudades en el reino humano. Los jugadores deben explorar el área bárbara que se avecina y realizar exploraciones de aventuras. La temática es muy buena y la jugabilidad es muy novedosa, pero tiene un tamaño limitado. Los árboles se esparcieron y las hojas se cayeron inmediatamente una tras otra, dejando solo un tronco desnudo, pero el tronco original, de Zhao Kian de Zhao Kian, todavía era fuerte y poderoso. Xiao Wan pensó eso en su corazón. Esto significa que puede observar en qué parte del mundo hay fluctuaciones en su juego en cualquier momento y cuántas copias han aparecido. El corazón de Xiao Li no estaba mucho mejor y también estaba en shock. Antes, debido a que la otra parte proponía un tema, Zou Ning necesitaba adaptarlo, por lo que decidió hacer un juego de aventuras, pero luego descubrió que cuanto más lo hacía, más problemático era, y también estaba sujeto a muchas restricciones. Incluso puedes usar el sistema para bloquear directamente el funcionamiento del juego de la otra parte. Después de todo, el juego lo crea el sistema. Para decirlo sin rodeos, Zou Ning todavía tiene el poder de interpretación y control. Sin embargo, Zou Ning no pensó en eso antes. Pero no puede hacer esto directamente, porque es demasiado obvio y la existencia del sistema quedará expuesta, por lo que se excusó y pidió algunos permisos a la plataforma Steang, para poder ver quién compró el juego y dónde está. Las direcciones son, En primer lugar, los teléfonos móviles son un poco más débiles que los dispositivos de juego, por lo que no se pueden jugar juegos grandes, pero los juegos pequeños no se ajustan al orden del conocimiento de creación habitual de Zou Ning, porque incluso si Zou Ning crea casualmente, usa el sistema para integrar algunos dramas de cine y televisión, algunas escenas famosas, casualmente una película de al menos dos horas. Acento incluso si un árbol está desnudo, aún se puede ver su robustez y postura originales. Esto es como eliminar parte del juego, dejando la columna vertebral innecesaria y aún puedes ver su excelencia exclamación de cierre. Esta escena originalmente no era nada. Zou Ning diseñó muchos monstruos en el mundo, osos negros, pero sólo eran de nivel 20, el BBS 5 más simple para principiantes. ¿Cuánto compraron al mismo tiempo? Estos datos se pueden encontrar. Sigue mirando, pero no es necesario que lo veas tú mismo, sólo píderle a la gente de la empresa que escriba un pequeño programa para capturar todos los datos anormales para mí, averiguar la dirección y la empresa asociada a ella. Y dámelo todo su exclamación de cierre por un momento, en la mente de los dos, el increíble y completo jefe de Zou Ning. Los ojos de Zou Ning se volvieron más brillantes, como si lo hubiera descubierto, se dio una palmada en el muslo y murmuró con entusiasmo. Capítulo 241 Pensando como una fuente. Actualice primero un país, actualice una parte del mapa y bloquee temporalmente los 11 países siguientes para dificultar el paso de los jugadores. Cuando los jugadores limpian el primer mapa, o cuando la mayoría de los jugadores ingresan al pozo y tienen un cierta popularidad, entonces empieza a abrir la segunda ciudad, para que al menos en los primeros meses, o incluso el año anterior, la capacidad del teléfono móvil sea suficiente. Y la ventaja de hacer esto es que, en primer lugar, no es necesario eliminarlo y la esencia que he diseñado se puede conservar, pero se divide primero y se actualiza de forma intermitente, y el segundo es el ahorro de tiempo, lo que permite me hace pensar en una forma, o en otras palabras, durante los pocos meses de actualización, la tecnología de la telefonía móvil se ha actualizado. Alternativamente, no es necesario eliminar este juego, sino un juego en la nube, un juego en la nube o varias versiones, la primera versión abre la ciudad 1, la segunda versión abre la ciudad 2 y el jugador borra la primera versión. Luego, la cuenta se puede conectar a la segunda cuenta y la versión 2 de City 2 se puede iniciar directamente exclamación de cierre y de repente, varios pensamientos surgieron rápidamente en la mente de Zouming. Como una máquina que no podía quedarse sin inspiración, inmediatamente comenzó a funcionar, y poco después a una serie de complicadas operaciones. Frente a él hay un juego que no es muy diferente del 097 de ahora. El mapa sigue siendo el mismo, con 12 ciudades rodeando un área prehistórica, pero la diferencia es que, según la lógica subyacente del juego, el mapa frente a él parece estar cubierto por dividir un rompecabezas recortado es el mismo. Zouming puede desmantelarlo en pedazos en cualquier momento y luego unirlos. Es decir, en este momento, Zouming puede dividir una ciudad primero, y una parte del mapa se colocará primero en la primera versión, y la segunda versión puede esperar actualizaciones posteriores. De repente, Zouming estaba realmente emocionado. Sintió que era un genio y, sin dudarlo, inmediatamente se retiró de su mente, con la intención de hacer realidad este juego y realizar una conferencia de prensa. Jefe, nos comunicamos con Lao Chen muy rápido, tal vez sea el resultado o hay algunas cosas que deben revisarse. Por un momento, las dos personas sospecharon un poco. En este momento, Xiao limió a Zouming y todavía no pudo evitar decir. Entonces, después de que Lao Chen colgó el teléfono, sin decirle una palabra, casi agarró a Xiao Zhang, salió del supermercado en un instante, tomó un auto y se dirigió directamente al hotel. Es el señor Zouming llamando, no hables todavía. Lao Chen señaló una botella de salsa picante especial del padrino y dijo con cierta sorpresa. Pero antes de eso, todavía había tiempo suficiente. El tiempo fijado por Pulsatilla fue de un mes. Zouming creó el juego en menos de medio día e incluso creó docenas de versiones posteriores del juego. No se trata de modificación, se trata de piratería. No puedo resolverlo yo solo, así que necesito discutir con él cómo deshacerme de la piratería. Tal vez abracé el muslo de Gensha en sí, a partir de entonces, seré próspero y no tendré que preocuparme por la comida ni la ropa. Está bien, y ve allí cuando esté libre. ¿Está bien traer a Xiao Zhang? Por lo general, Lao Chen quería comer, pero no podía permitírselo, pero ahora se sentía tan emocionado como si hubiera ganado un gran premio. En el camino, Xiao Wang una vez le preguntó a Zouming. En este momento, no estudió el juego, porque de repente quiso venir a comer, especialmente esta vez, la persona que pidió la comida fue Lao Chen. ¿Ya terminó el juego? Lao Chen y Xiao Zhang tienen una relación muy estrecha. Pertenecen a hermanos necesitados. Son amigos desde hace muchos años. Cuando Lao Chen escuchó la voz de Zouming, inmediatamente quedó gratamente sorprendido. También quería ponerse en contacto con el jefe de Game Science. Xiao Zhang se quedó sin palabras. Acompañó a Lao Chen para que este tipo se familiarizara con el entorno de Longwo y las costumbres locales. En el futuro, tendrá una mejor comprensión cuando coopere con Zouming. El viejo Chen todavía le daba gran importancia. Al ver que era Zouming, inmediatamente le dijo a Xiao Zhang a su lado que se callara. Luego miró su expresión directamente e incluso se ajustó el maquillaje antes de contestar el teléfono. Mientras los dos caminaban, de repente sonó el teléfono de Lao Chen. Se sorprendió un poco al ver que en realidad era Zouming quien llamaba. Después de la última reunión, todos se dejaron información de contacto. Entre ellos, Lao Chen. Está la información de contacto de Zouming. En términos de conversión, equivale a comprar una salsa picante casualmente en China y te costará 200 o 300. Está bien, ven rápido, ya ordené los platos. Para poder crear ese tipo de juego, todavía quieres saber cómo hacerlo. Incluso si no se cuenta el secreto a sí mismo, está bien saber algunos chismes. De esta manera, Zouming todavía tiene 29 días para usar. Durante este tiempo, Zouming tiene la intención de matar la versión pirateada. Aunque se dice que los dos tienen una relación superior subordinado, no tienen mucho respeto. Normalmente, Lao Chen puede pasar el rato en Long o en cualquier momento. Así es, esto está en su país, pero se importa de un país extranjero y generalmente cuesta moneda local comprar una botella, que cuesta 70 o 80. Tan pronto como Zouming dijo esto, Xiao Wan por un lado no podía quedarse quieto y dijo impotente. Hermano, la piratería no es aconsejable. El problema es que la piratería existe desde hace mucho tiempo. Muchas personas llevan mucho tiempo queriendo acabar con la piratería, pero no han podido hacerlo. Esto se debe a que la piratería no se puede controlar en absoluto punto, Zouming sonrió y dijo. Incluso si matas a un grupo de piratas, siempre habrá un segundo grupo de personas que no podrá resistir la tentación de obtener ganancias y continuar embarcando en el camino de la piratería. Especialmente después de que nuestro juego se vuelva popular, me temo que todos nuestros piratas harán cola punto. Un total de 12 ciudades, no hay que preocuparse por la actualización. Xiao Zhang, nunca había visto estas cosas antes. ¿Son tan baratos? ¿Es Lao Chen? Soy Zouming, ¿estás libre? Ven y come, el lugar sigue siendo nuestro último restaurante, esta vez te invito. La piratería es un problema grave, así que elimina la primero, de lo contrario tendré que preocuparme por cada juego que haga, haz, en el futuro. Al mismo tiempo, la piratería no puede existir en la industria de los juegos, al menos no demasiado ostentosa, debido a la popularización de la ley. Sería imposible para Zouming decir algo, sería malo si no lo entendiera. Al otro lado del teléfono, a Zouming no le importaba tener una boca extra para comer. De todos modos, Xiao Zhang también participó, así que no había nada que ocultar. Por otro lado, en el hotel, Zouming llegó a Xiao Wan y Xiao Li al lugar para ordenar, y una mesa de comidas estaba esperando la llegada de Lao Chen. En ese momento, en un centro comercial en Longuo, Lao Chen y Xiao Zhang estaban comprando en el supermercado. Como forastero, Lao Chen miró las diversas frutas y verduras en el supermercado y los diversos productos a la venta, y quedó un poco deslumbrado. Zouming se sintió ofendido. Después de abrir los ojos, salió de la empresa y se comunicó directamente con Lao Chen. En ese momento, Lao Chen también se quedó en Longuo, pero no vivió con pulsatilla. Capítulo 242 Todavía demasiado joven. Con tanta gente, ¿podemos matarlos a todos uno por uno? La carga de trabajo es demasiado grande y me temo que no quedará tiempo para estudiar el juego. Lo que dijo Xiao Wan es correcto y, de hecho, es cierto. En el mundo actual, la piratería es casi común. Incluso si matas a un grupo de personas, habrá otro grupo. Incluso si atrapas a algunos culpables de la piratería, surgirán otros nuevos, como pueblos que nunca se pueden cortar. Por lo tanto, tanto Xiao Wan como Xiao Li sintieron que era demasiado arriesgado para Zouming hacerlo, y también un poco estúpido, porque era ingrato. En lugar de luchar contra la piratería, es mejor encontrar una manera de convertir el juego en una versión web del juego, lo que requiere el intercambio de datos en todo momento. Entonces, si quieres piratear, debes sopesarlo, a menos que descifres los datos del juego y piratees un juego independiente. Eso se puede hacer, pero la jugabilidad de los juegos en línea debe ser mejor que la de los juegos en línea. Si pirateas un juego independiente, probablemente la gente no lo juegue. Por el momento, ambos tienen razón, pero la forma de pensar de Zouming es completamente diferente a la de ellos. En ese momento, dijo con una sonrisa. Está bien, conozco estos principios, escúchalos más tarde, tengo una manera o tengo una manera de lidiar con algunas personas que piratean nuestros juegos. Digámoslo de esta manera, no soy un santo. Hay tantas empresas de juegos en el mundo. No puedo controlarlos si son pirateados y no tengo capacidad para controlarlos. Así que mi idea es al menos asegurarme de que otros no puedan piratear mis propios juegos. Esto es lo que yo llamo. El propósito del viejo Chen es encontrar una manera de mejorar el programa y ver si tiene alguna opinión. Cuando Zouming dijo esto, Xiao Wan y Xiao le dieron un suspiro de alivio. Ambos sabían que sería muy difícil modificar todo el mercado del juego, casi como ir al cielo. Pero si simplemente quieres modificar tu propio juego para que sea menos fácil de piratear, la piratería aún se puede hacer. Entonces los dos dejaron de hablar y esperaron. Pronto Lao Chen corrió aquí con Xiao Zhang, vio a Zouming, Xiao Wan y Xiao Li de un vistazo, y Lao Chen de repente dijo con entusiasmo. Señor. Zouming, ¿es posible que ya se hayan logrado los resultados? ¿Puedes dejarme probar este juego otra vez? Interrogación de cierre. Así es, la razón por la que a Lao Chen le gusta mucho conocer a Zouming es porque también es un creador de juegos y admira a este tipo de jefe que puede crear una empresa como Game Science. Al mismo tiempo, también quería vivir el juego sin volver a ser castrado. Ya era adicto, e incluso sentía que después de jugar la versión no castrada de Corpse Crisis de Zouming, cualquier juego que jugara le daba ganas de comer arroz simple sin ningún condimento, lo cual era aburrido. Al ver la apariencia de la otra parte, Zouming también suspiró y dijo impotente. Sí, sí, si el señor Chen quiere jugar, le daré directamente al señor Chen una versión personalizada del anfitrión, además de una versión personalizada del juego. Por supuesto, es una versión independiente y no puedes compartirla con otros.glu pero estas son cosas para más adelante. Ahora tenemos un problema, que es el problema de la piratería. Cuando dijo esto, la Chen también frunció el ceño. También odiaba la piratería. Sabía que una gran empresa como Game Science, especialmente una empresa que puede crear tantos buenos juegos, debía ser popular en estos días. La piratería es una plaga una y otra vez. Al pensar en esto, se enojó cada vez más. Sintió que una empresa como Game Science fue engañada por la piratería. ¿Qué deberían hacer si no pueden ganar dinero y no tienen motivación para desarrollar juegos en el futuro? Esa fue la pérdida de sus jugadores. Por un momento dijo enojado. Señor. Zoumin, no te preocupes, definitivamente tomaremos medidas enérgicas contra la piratería. Nuestro programa de seguridad ha sido actualizado y mejorado. La última vez os dimos la tercera versión. Ahora se está investigando la cuarta versión y se lanzará pronto. Espera. se te entregará inmediatamente después de que aparezca para que puedas unirte al juego. Zoumin negó con la cabeza. No necesito tres o cuatro tablas. Todos estos serán descifrados. Incluso si se producen cien ediciones, se irán desentrañando lentamente. La relación lógica entre ellos es cuestión de tiempo. Lo que estoy pensando es, ¿puedo tomar prestadas algunas personas del anciano para ayudarme a desarrollar un programa que pueda proteger el juego de forma permanente? Por supuesto, está bien si no lo tomo prestado, pero quiero adquirir algunos conocimientos en esta área y configurar un programa por mi cuenta. Departamento de Investigación de Seguridad Relevante. Tan pronto como salieron estas palabras, el viejo Chen quedó completamente estupefacto. Miró a Zoumin aturdido, pensando que este niño tenía grandes ambiciones. Sin mencionar la creación de juegos, en realidad deseas crear programas de seguridad. Debes saber que aunque los dos están estrechamente relacionados, en realidad son dos industrias completamente diferentes. Eres bueno creando juegos, pero eso no significa que también seas bueno en programas de seguridad, por lo que el primer pensamiento de Lao Chen fue sospecha, pensar que Zoumin es demasiado seguro, joven y enérgico, y que los programas de seguridad son tan fáciles de usar. ¿Hacer? Si es tan fácil de hacer, me temo que nadie en el mundo acudirá a este tipo de empresas de seguridad para diseñar programas de seguridad para ellos. Y eso no es lo importante. El punto es que la primera oración de Zoumin en realidad decía que puede proteger la seguridad permanente del juego. ¿No es una tontería? No hay un muro impenetrable, al menos a los ojos de Lao Chen. Si Zoumin realmente puede hacer algo que garantice que el juego no será descifrado, me temo que todo el círculo del juego, e incluso toda la industria e incluso todo Bluestar se sorprenderán, porque esto ya no es una simple seguridad del juego, sino un cortafuegos completo. Algo que nunca ha aparecido en el mundo hasta ahora. 0-0 Si Zoumin realmente puede lograrlo, me temo que el próximo ganador del premio Nobel debería ser Zoumin. Por eso fue el primero en decir con incredulidad. Señor. Zoumin, puede que no conozcas este negocio, pero déjame decirte que es muy difícil, y mucho menos garantizar la seguridad para siempre, aunque esté garantizado por 3 o 4 meses, es difícil hacerlo cuando alguien está pensando en ello. Así que creo que es mejor no pensar en estas cosas poco realistas, sino pensar en cómo actualizar el juego, cómo hacer un buen juego y dejarnos ocuparnos de los problemas de seguridad de manera profesional. Lo que dijo Lao Chen no es para dañar la confianza en sí mismo de Zoumin, sino para explicar un hecho, porque mientras cualquiera que haya estudiado el programa lo entienda, no existe ningún programa libre de errores en el mundo. Si lo hay, significa que su programa es muy corto. Ni siquiera se le puede llamar programa y no puede soportar el funcionamiento de un sistema completo en absoluto. Por ejemplo, la creación de juegos, un contenido de creación de juegos tan grande, y mucho menos unos cientos de G, en tantos sistemas, es imposible que no haya errores. Y esos crackers están buscando estas lagunas, y esto es sólo una parte, así que si quieres crear un muro que no sea hermético en absoluto, al menos con la tecnología actual, no existe, y es probable que exista. No existirá en el futuro. Debido a que su tecnología se está actualizando, la capacidad de crack y las herramientas de crack o también se están actualizando. De lo contrario, no habría tantas empresas de seguridad en el mundo. Capítulo 243 Los terneros recién nacidos no le temen a los tigres. Los pensamientos del viejo Chen son en realidad muy normales. Piensa que Zou Ming es un ternero recién nacido que no le teme a los tigres. Nunca ha visto el proceso de producción de programas de seguridad, por lo que se atreve a afirmar que ha creado un programa de seguridad que no puede estar quebrado. En opinión de Lao Chen, esto no es más que una fantasía. No pudo evitar persuadir de nuevo. Señor. Zou Ming, no es que te esté atacando. Realmente no puedes hacer este tipo de cosas, mucho menos yo. Incluso si miras el mundo entero, no podrás encontrar la mejor empresa de seguridad en la actualidad. Después de todo, mientras sea un programa de seguridad, habrá laguna si se puede violar. No existe nada que sea irrompible, a menos que edites un nuevo idioma, una nueva categoría de programa o incluso una nueva programación. Pero una vez que esto suceda, definitivamente será aún más difícil descifrar, pero también es muy difícil que tu juego sea compatible con los principales dispositivos actuales, es casi imposible exclamación de cierre. 7 Esto es como coger semillas de sésamo y perder una sandía. Los juegos ya no son compatibles. ¿De qué sirve hacer juegos interrogación de cierre? Además, los juegos pirateados existen desde hace muchos años e innumerables personas en la industria quieren solucionarlos, pero hasta ahora no han podido hacerlo, lo que significa que no hay forma alguna. Cuando Lao Chen hablaba de su entusiasmo, todavía podía gesticular con las manos. Parece ser un viejo pedante, ansioso por persuadir al oído de Zhou Ming. Al escuchar lo que dijo el viejo Chen, Zhou Ming también estaba reflexionando en su mente, pero lo que estaba pensando no era cómo hacer un programa, sino cómo inventar una razón para ocultárselo a todos. Por lo que dijo Lao Chen, es imposible hacer un programa 100% de seguridad para evitar que el juego sea pirateado, o se puede hacer pero es muy difícil, como llegar al cielo. Incluso si lo hago, se convertirá en una gran noticia en la sociedad y el mundo. Parece que este camino no es viable por el momento. Incluso si tengo en la mano el candado de seguridad adquirido por el sistema, no puedo usarlo más. Es una pena. Punto 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 Zhou Ming siguió analizando mentalmente, pero no pudo llegar a una buena conclusión. Después de mucho tiempo, dijo. Entonces, viejo, eres un experto en este campo. Me gustaría preguntarle, bajo qué condiciones no se violará el programa de seguridad, o es difícil interrogación de cierre. Las palabras de Zhou Ming significan que, aunque no sé cómo hacerlo, tengo un programa de seguridad en la mano. Mientras me digas el método, intentaré ver si se me puede aplicar. Mientras pueda engañar al público actual y hacerles pensar que no tengo un sistema, esto es lo que he investigado por mi cuenta. De hecho, no necesito mentiras avanzadas, solo necesito una razón. El viejo Chen, naturalmente, no sabía esto, solo pensó que Zhou Ming dio la dificultad y planeó dejar de hacer el programa de seguridad, y formuló esta pregunta probablemente porque quería hacer una última lucha. Entonces dijo con cierto sarcasmo. Es muy difícil, pero no es correcto decir que no existe tal cosa. Esos programas de seguridad todavía existen en el mundo, pero ya no pueden llamarse programas de seguridad, sino una especie de monitoreo de red después de la creación de redes. Señor. Zhou Ming es un creador de juegos y también comprende la importancia del monitoreo en los juegos. Puede convertir el juego en un intercambio de datos de existencia en redes de las manos de los jugadores con los datos de la compañía del juego en cualquier momento. De esta manera, si el jugador hace trampa o piratea, la compañía del juego detectará inmediatamente la anomalía y bloqueará su cuenta a lo largo del cable de red. Sin embargo, este es un juego en línea que es similar a Game Science. Es un poco diferente de lo que se publicó antes. Zhou Ming entrecerró los ojos después de escuchar. Entendió lo que quería decir Lao Chen y estaba diciendo que los juegos creados antes de Game Science eran todos juegos falsos e independientes. Este no es el tipo de juego en línea en el verdadero sentido del mercado, simplemente agrega un paquete de expansión a algún contenido de juego independiente, para que los jugadores puedan ingresar al mundo de juego de los demás. Es esencialmente un juego independiente. Es por eso que Game Science de Zhou Ming no tiene este tipo de intercambio de datos y el equipo no puede monitorear si los datos de los jugadores son anormales en todo momento. Como experto, Zhou Ming también comprende estas cosas, pero nunca les ha prestado atención. Ahora piensa por qué no jugó directamente una versión en línea del juego. Si es así, ¿cuál es el miedo a la piratería? Pero cuando estaba pensando en ello, de repente se le ocurrió una idea, como si tuviera una inspiración, se dio una palmada en el muslo y dijo. Viejo, ¿crees que existe tal posibilidad? Primero creemos una nueva plataforma para nuestros juegos, al igual que la plataforma este año, que almacena los juegos producidos por nuestra Game Science son los juegos con los que hemos cooperado, punto punto punto. Si quieres jugar a nuestro juego, primero debes registrar una cuenta en esta platier. Al descargar, debe descargar en esta platier. Antes de cada juego, primero debes abrir esta plataforma y luego la plataforma verificará la integridad del dispositivo y del juego. Al mismo tiempo, realizar una prueba también permite controlar las trampas. De esta manera, si alguien quiere piratear nuestro juego, podemos comprobarlo a través de la plataforma y, de paso, también podemos eliminar las trampas. Lo más importante es que esta plataforma puede crear un nuevo lenguaje por sí misma, porque la plataforma en sí no es un juego, es sólo un cliente para descargar juegos y verificar la seguridad de las cuentas. Programa, incluso si quieren piratearlo, no pueden hacerlo exclamación de cierre. El viejo Chen frunció el ceño cuando dijo esto, porque Zou Ming no parecía poder encontrar nada malo en lo que dijo. Parece ser capaz de hacer lo mismo. Además, según sabe Lao Chen, realmente existen estudios de juegos con este modelo en el mercado, como el famoso Storm Studios. Primero sólo necesitan descargar un juego de Storm, y sólo después de abrirlo podrán encontrar el juego para descargar en el juego de Storm. Y Lao Chen era antes un fanático acérrimo de Baofengame Studio. Me gusta especialmente jugar un juego llamado Stone Legend desarrollado por Baofengames, que es un juego de cartas. Eso también necesita abrir la plataforma Storm 2, 2, antes de descargarlo, pero ahora el modo que dijo Zou Ming parece ser realmente utilizable. Entonces él también se puso serio y dijo, Señor, Zou Ming, si no supiera que eres el jefe de Game Science, incluso sospecharía que eres un colega, porque incluso los veteranos de nuestra industria sólo pueden entender un poco de lo que dijiste. En primer lugar, lo que el señor Zou Ming quizás no sepa es que Game Science Dazón ya ha cumplido las condiciones prioritarias para crear este tipo de platier. Señor Zou Ming, si no te lo digo, ¿puedes adivinarlo? En ese momento, Lao Chen de repente desarrolló un amor por el dinero. Sintió que el señor Zou Ming frente a él no sólo era un creador de juegos de primer nivel, sino también un autodidacta en procedimientos de seguridad. Si la otra parte puede responder su propia pregunta, entonces el viejo Chen siente que el señor Zou Ming podría convertirse en su colega. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 244 Platier. Y Zou Ming estaba un poco confundido por esta pregunta en este momento, pero pronto dobló la esquina y dijo. El requisito previo, diría yo, debería ser un volumen lo suficientemente grande, por ejemplo, un Nangon Dream y un Game Science. Si ambos decidimos producir en la plataforma, entonces definitivamente tendremos éxito, y Nangon el sueño fracasará. Porque la primera prioridad al crear una plataforma es que tengas suficientes fanáticos y popularidad, hará que los jugadores estén dispuestos a descargar un juego para iniciar sesión en la plataforma en lugar de en la plataforma este antes de jugar. Esto parece ser solo un paso más de descarga, pero este paso adicional es prescindible e innecesario para muchos jugadores. Si muchas personas no están interesadas en el juego, es posible que te ignoren. Es decir, si quieres crear una plataforma de juegos, al menos debes tener suficiente confianza en ti mismo para crear juegos de conejos. De lo contrario, ¿por qué la gente descargaría tu plataforma e iría a la plataforma este año, a menos que tu juego no sea exigente? Y hay que jugarlo. Tan pronto como Zou Ming dijo estas palabras, el viejo Chen lo miró fijamente de inmediato, sintiendo que el señor Zou Ming frente a él era demasiado talentoso y no pudo evitar admirarlo una y otra vez. Así es, así es, eso es todo. Hay muchas empresas de juegos en el mercado en 2007, otras empresas no pueden ver su propio posicionamiento. Siempre piensan que lo más seguro es lo mejor, por eso también quieren hacer una plataforma y nos piden que la hagamos. En aquel momento quisimos convencerles de que debían tener un poco de previsión. De lo contrario, una vez que la plataforma salga, los jugadores simplemente se darán por vencidos. No creas que es solo un paso extra. Mucha gente no está dispuesta a descargarlo por temor a problemas. Además, después de descargar la plataforma, debe registrar una cuenta con contraseña. Este también es un paso problemático. Solo cuando el oponente sea lo suficientemente grande el jugador estará dispuesto como la plataforma de vapor. Digámoslo de esta manera, ¿sabes por qué la plataforma Estean tiene una rana audiencia y fanáticos hoy en día? ¿Y muchos productores de compañías de juegos solo pueden cooperar con ellos? Al ver al viejo Chen hacer otra pregunta, Xiao Wan junto a Zou Ming frunció el ceño. ¿Por qué pensó que este viejo sigue haciendo preguntas? Obviamente el jefe Zou Ming le preguntó por qué le preguntaron al revés. Xiao Li también está descontento, ¿cree que este es el viejo que deliberadamente le está poniendo las cosas difíciles a su hermano mayor? Después de todo, son poderosos, pero son solo producción de juegos, no producción de programas de seguridad, ¿no es esto encontrar fallas? Es solo que Zou Ming no prestó atención a estas cosas. Sabía que debería ser porque la Ochen sentía que tenía mucho talento y se puso a prueba deliberadamente, por lo que no fue tacaño con las palabras. Sí, después de un análisis cuidadoso, queda claro que la razón por la que la plataforma Estean se llama plataforma es por su alta reputación y suficiente propiedad intelectual. Una vez que se lanza la plataforma Estean, muchos jugadores lo conocen, por lo que muchos jugadores descargan el juego y lo apoyan. Elegiré descargar en la plataforma Estean. Esto equivale a dar a muchos partidos la oportunidad de dar la cara. Como dice el refrán, el olor del vino también teme a los callejones profundos. Incluso si tienes un buen juego, si no tienes una plataforma que mostrártelo, nadie sabrá de ti si lo promocías. Por lo tanto, puede que no sea que la plataforma de juegos sea buena, y puede que no sea que a los jugadores les guste la plataforma Estean, sino que las compañías de juegos no están calificadas para esta elección. Si no eligen la plataforma de vapor para lanzar juegos, no estarán expuestos y sólo podrán esperar para comerse la tierra, por lo que la plataforma de vapor puede durar mucho tiempo sin ser reparada y no necesitan hacerlo. Hacer juegos. Sólo necesitan concentrarse en las operaciones de la plataforma y pueden recostarse y contar dinero. ¿Por qué a mucha gente le gusta ser una plataforma en lugar de trabajar por su cuenta? Es como apostar. Si abres un casino y obtienes una comisión, ganarás más que nadie. La metáfora de Zou Ming es tan vívida que Tuchen no pudo evitar admirarla una y otra vez. Así es, los jóvenes dan miedo. Estas cosas están dentro de la industria. La gente normal no se involucra en ellos. No entienden los giros y vueltas. Parece que el señor Zou Ming es en verdad un hombre de gran sabiduría. He hablado de esto y no lo ocultaré más. Déjame decirte directamente que Game Science puede hacer esto y nuestro estudio también está dispuesto a ser responsable del diseño del programa de seguridad de la plataforma pero también conoces las desventajas. En caso de que algo suceda accidentalmente o los ataques de la opinión pública hagan que los jugadores tengan una mala opinión o evaluación de la plataforma por un tiempo, puede hacer que muchas personas no estén dispuestas a descargar la plataforma e incluso puede causar Game Science la declaración se desplomó. Muchas grandes empresas del mercado se dedican a algo pequeño o incluso insignificante. Apareció en las noticias, se expandió y luego se publicitó maliciosamente o causó insatisfacción y finalmente condujo al declive. Así que es una mala palabra para decirte primero. Después de que Zou Ming lo escuchó, también lo pensó detenidamente. No hubo nada de malo en lo que dijo Lao Chen. Se han producido muchos juegos excelentes, pero para ser honesto, son sólo un juego, hay tantas cosas para comer, beber y divertirse en el mundo. A la gente realmente no le falta un juego para ti, a menos que el juego sea realmente bueno o que realmente pueda hacer que una persona quiera parar. De lo contrario, no importa lo divertido que sea un juego, después de todo sigue siendo sólo un juego y no puede confundir a la gente entre la realidad y el mundo del juego, por lo que si cruzas la línea demasiado, realmente puedes perder la empresa. Pero el pensamiento de Zou Ming fue exagerado. Con la reputación de Game Science en el círculo, puede considerarse como una empresa de nivel pilar. Si no se crea una plataforma, es indignante. Muchos estudios de juegos con un 590 un poco más débil también establecieron sus propias plataformas de juegos temprano y no he visto a mané descontento, ¿verdad? Por el contrario, muchos jugadores sienten que es más seguro tener la contraseña de autenticación de la cuenta de la empresa y pueden cargar y descargar datos. No pueden esperar por ello. Y es sólo crear una plataforma, siempre y cuando no diseñas la plataforma demasiado grande, es un poco más que la capacidad de un juego. Y lo mejor es ser gratis, no poner demasiados anuncios ni recargar contenido, siempre que no sea repugnante, entonces la aceptación del jugador sigue siendo muy alta. Entonces Zou Ming sólo lo pensó por un momento y luego asintió. No se preocupe, señor Chen, conozco bien estas cosas, siempre que usted haga lo mismo, diseñaré una plataforma, escribiré el lenguaje y programaré yo mismo. Cuando salieron estas palabras, el viejo Chen quedó desconcertado. Originalmente pensó que Zou Ming lo llamó para ayudar a crear programas de platier. Después de todo, él era un experto. Además, si conoces a Zou Ming, existe una alta probabilidad de que no salgas por la puerta trasera. Es seguro, confiable y barato, pero ¿por qué Zou Ming dijo de repente que él mismo crearía un programa de seguridad? ¿Será que no puedes confiar en ti mismo? Sin embargo, Lao Chen rápidamente negó su idea. Sintió que Zou Ming era confiable y probablemente no desconfiaría de él por un asunto tan trivial. Capítulo 245 Efectivamente, en el segundo siguiente, Zou Ming dijo No me malinterpretes, viejo, no es que no confíe en ti, pero he desarrollado algunos programas de seguridad aquí. Si quiero usarlo, el anciano solo necesita darme el nombre de su empresa, dejarme ser un respaldo y ponerle un nombre. Tan pronto como salieron las palabras, Lao Chen entendió. Resultó que Zou Ming creó un programa de seguridad como un editor de programas que acababa de aprender, pero porque no era muy conocido. Aunque el juego es popular, el programa de seguridad es definitivamente desconocido en la industria, por lo que Zou Ming quiere tomar prestado el nombre de Banana Studio. De esta forma, el seguimiento también puede actuar como un elemento disuasivo para que las buenas personas se reciden. Además, después de que se publique el nombre de Banana Studio, también significa que las dos compañías tienen una cooperación más profunda y es posible que puedan usar esto para crear más juegos en el futuro. Entonces Lao Chen estuvo de acuerdo casi sin pensar. Está bien, dado que el señor Zou Ming no tiene ninguna objeción aquí, entonces está bien estar de acuerdo, es solo un nombre, ni siquiera es necesario que me lo diga, solo úselo. Zou Ming sonrió. Simplemente fingió no decir eso. Después de todo, si se atrevía a decir nada, usaría el nombre de Banana Studio. Quizás tenga que perder dinero mañana. Pero en ese momento se estima que el temperamento de Pulsatilla será pequeño, después de todo, es solo un nombre. Sacudiendo la cabeza, Zou Ming sacó estos pensamientos de su cabeza, luego miró a Lao Chen solemnemente y dijo. Señor Chen, eso es todo. Podemos continuar con la cooperación de seguimiento. En cuanto a una cosa más, he producido con éxito una parte de mi juego. Aunque no se ha completado, se puede jugar. Tan pronto como salieron estas palabras, Lao Chen de repente abrió mucho los ojos, con una expresión de alegría en su rostro. Algunos no pueden esperar. En realidad, entonces, puedo ser el primer probador. Por interrogación de cierre, Lao Chen realmente quiere experimentar ese tipo de calidad de imagen de juego de alta gama, calidad de juego de alta gama, jugar juegos en esa situación real es genial. Zou Ming sonrió y asintió. Su segundo objetivo esta vez fue dejar que Lao Chen probara su juego. Lao Chen puede considerarse un viejo buñuelo en la industria del juego. Se le puede considerar una figura en la industria. Aunque no hizo un buen juego, todavía tiene la capacidad de distinguirse. Pero el entorno por sí solo puede hacer que Lao Chen admire tanto a Xi. La ubicación también es muy remota, y de un vistazo se puede decir que es el tipo de lugar donde los pájaros no cagan durante todo el año, y hay un lugar donde se desarrolla la trama inicial. Pero esos estudios de juegos extranjeros no lo creen así, simplemente piensan que se está robando el negocio, por lo que esperan que el juego de Zou Ming no se difunda. Era un juego de aventuras diseñado recientemente por Zou Ming. El nombre aún no se había decidido, pero Zou Ming ya podía imaginar los pensamientos y la emoción en la mente de Lao Chen al jugar este tipo de juego. Señor, sin más preámbulos, vamos a intentarlo debido a que Zou Ming también tiene ambiciones, también quiere hacer famosa Game Science en el extranjero, pero Zou Ming también sabe que es fácil decir ser famoso en el extranjero y, por el momento, Zou Ming parece haberlo logrado. Aparte de cualquier otra cosa, creo que incluso si usas este juego como un simulador de entorno, trabajarás demasiado o te acostarás en la cama después del trabajo, abrirás el juego y echarás un vistazo a estas flores y plantas, y podrás se relajará mucho exclamación de cierre, en este momento, está junto a Lao Chen. Como editor, no necesita programar el juego. Porque la verdad en este mundo es que las cosas buenas son buenas, pero no necesariamente se pueden llevar adelante, porque hay muchos obstáculos en el proceso de llevarlas adelante. Y este es solo uno de ellos, y el segundo es que Zou Ming piensa que Lao Chen necesita ganárselo y tal vez pueda convertirse en un puente entre él y Pulsatilla en el futuro. Por ejemplo, su propia empresa de juegos, Game Science, puede producir juegos de primer nivel y quiere difundirlos en el extranjero y a nivel internacional. Incluso Zou Ming sabía que empresas habían visto la transmisión en vivo, pero esto fue solo un vistazo de la transmisión en vivo y realmente no lo aceptó. Entonces Zou Ming sonrió y no trató de ser cortés. El juego que hizo puede hacer frente a estos elogios. El viejo Chen no podía esperar por la sincera invitación de Zou Ming y luego todo el grupo comió a toda prisa, nadie pensaba en la comida. Se puede decir que los elogios de Lao Chen ya son en gran medida, lo que equivale a darle a Zou Ming un reconocimiento muy alto. Después de todo, el juego de Zou Ming aún no se ha mostrado. Pero, de hecho, Zou Ming confió en el sistema. Juega un modo en línea falso. Poco después de comer, el viejo Chen siguió a Zou Ming de regreso a la sede de Game Science. En ese momento, Zou Ming encendió el equipo de juego en la sede. La trama no puede afectarlo, lo que equivale al modo medio invencible. El viejo Chen no podía esperar hace mucho tiempo. Después de ver a Zou Ming encender el dispositivo, se puso con entusiasmo el casco del dispositivo y entró directamente al juego. Pero Zou Ming estaba más preparado esta vez. Ya había preparado un casco de juego falso y se lo puso encima de la cabeza de manera pretenciosa. Pero, de hecho, todavía está muy lejos, porque incluso si el mundo exterior comprende la existencia de Game Science, muchas personas han visto la transmisión en vivo. Puedes ver el proceso de juego de Lao Chen y en este momento está actuando como comentarista. Zou Ming no se atrevió a probar los corazones de las personas con estas cosas y los corazones de las personas no podían soportar este tipo de prueba. Todos piensan en las cosas en sus propias mentes. De esta manera, pondrán muchos obstáculos en el camino de transmisión para obstaculizar a Zou Ming. En este momento, en el mundo del juego creado por Zou Ming, es una jungla árida con árboles densos y ramas gruesas y no hay presencia humana durante todo el año. Al igual que en el Mangon Ream anterior, no abandonaste tu sueño en aras de obtener ganancias e incluso quisiste piratear el juego. Por eso hay muchas cosas buenas en la historia que se inventaron hace mucho tiempo, pero que hace mucho que no se hacen públicas ni se popularizan, por culpa de la palabra interés. En el círculo del juego, Zou Ming también conoce la palabra Lee y también le concede gran importancia. Viejo, este juego es un juego de aventuras creado según tus condiciones. Tiene elementos de terror, pero se trata más de aventura. Los invito a venir aquí esta vez para ver el tema y ver si hay algo que modificar. Esto es mejor que estar solo confundido entre las autoridades. Se puede considerar que tiene a alguien que puede ayudarlo a hacer preguntas. De esta manera, incluso si Zou Ming no ha producido con éxito el juego y realmente no se ha conectado a internet, también puede usar este método para ingresar al mundo del juego Cedrao Chen. Zou Ming, el entorno está tan bien hecho, incluso ahora pensé que estaba realmente en el desierto, y este tipo de jungla densa, está bien, está bien, este tipo de frescura de la naturaleza, en el mundo de hoy es difícil verlo en el entorno social. Lao Chen gradualmente se volvió sobrio en este ambiente, y después de escanear su entorno, respirando, porque el ambiente era demasiado real. Capítulo 246 el juego es muy difícil es muy difícil para principiantes. Viejo Chen, nuestro juego no se ve tan bueno ni tan sofisticado, pero después de mis cortes, su tamaño puede ejecutarse completamente en dispositivos móviles, y esta es sólo una versión actualizada que ha sido desmontada. Lao Chen también está en el negocio de los juegos. Aunque no tuvo ningún logro, su conocimiento profesional no es bajo, de lo contrario Pulsatilla no lo contrataría para ser el líder de Banana Studio. Al escuchar las palabras de Zou Ming, inmediatamente entendió lo que quería decir Zou Ming y respondió rápidamente. ¿Quieres decir que diseñaste este juego como una versión actualizada del juego que se puede dividir? El contenido de dicho juego se reducirá considerablemente, pero no se eliminará la esencia de la producción anterior. Es realmente maravilloso. Zou Ming sonrió y dijo modestamente. El viejo Chen lo elogió. Estas son las cosas que debemos hacer como actores de la industria del juego. Dado que el volumen no debe ser grande, ya que el contenido del juego no debe ser demasiado, pero no queremos abandonar el excelente juego bien diseñado, sólo podemos usar esto. Hay una manera. Para decirlo sin rodeos, es una especie de compromiso impotente. De lo contrario, realmente quiero poner este juego en la pantalla grande, un océano azul más grande en la clase. Al escuchar las palabras de 403, Lao Chen lo dijo con cierto pesar. Sí, un buen juego está limitado por su tamaño. De lo contrario, creo que debería diseñarse mejor y mucho menos quiero sumergirme en la experiencia del juego. A Zou Ming le salieron mocos muy rápidamente. Sabía que el primer compló que había diseñado estaba a punto de aparecer y vio que los ancianos vestían cilicio tosco. Algunas personas de mediana edad, con espaldas encorvadas y apariencia normal, parecían muy débiles al despertarse en esta montaña profunda. Pero en este momento, frente a Lao Chen, apareció de repente una enorme bestia negra y hermosa con pelo negro por todo el cuerpo, como una pequeña montaña, no un oso sino un gran ratón. Este es un monstruo y también es un tipo común que aparece con mayor frecuencia en la jungla. También se debe a que Zou Ming diseñó su apariencia para cada jugador después de abrir el juego. Crea un nuevo archivo y una cuenta, y el primer monstruo es este ratón que siempre aparece. La apariencia del jugador se basa en la experiencia del jugador en la realidad, la forma del cuerpo fabricada y la apariencia. Lao Chen es un hombre de mediana edad, y también se debe a que Lao Chen es un hombre de mediana edad en realidad y su apariencia es algo similar. Esta es sólo una nueva función que Zou Ming está desarrollando. En este momento, Zou Ming miró la expresión de Lao Chen y descubrió que no está mal, es digna del sistema. Realmente es un poco decente perifcar. Pero en este momento, el viejo Chen no estaba de humor para hablar con Zou Ming, miró fijamente al enorme ratón frente a él, 10.000 palabras en cursiva corrían por su corazón. Maldita sea, ¿qué diablos es esto? ¿Es este un ratón que tomó hormonas? Aunque Lao Chen se quejó en su corazón, su reacción no fue lenta. Como viejo jugador, ha jugado todo tipo de juegos. Especialmente los juegos lanzados antes de Game Science, él también los está jugando, así que lo sabe. En el mundo de la ciencia de juegos su propio posicionamiento y manejo son de importancia decisiva. Por supuesto, a veces también necesitas mirar tu equipo. Pero ahora el viejo Chen sabía que debería ser el novicio quien le enseñara a no tener miedo. En ese momento, corrió hacia adelante vigorosamente y en algún momento tenía un hacha extra en su mano. Al mismo tiempo, una voz femenina etérea vino del lado de Lao Chen. Felicitaciones por el registro exitoso del jugador. La información de identidad del jugador es un leñador. Cuando subió a la montaña para cortar leña, se encontró con un monstruo y lo derrotó. Comienza tu aventura exclamación de cierre. Este es el diseño de Zou Ming. Por supuesto, la trama de la primera versión puede mejorarse en el futuro. En este momento, le corresponde a Lao Chen experimentar el contenido del juego. Y a Lao Chen no le importaba que estas personas tomaran el hacha en sus manos y corrieran hacia adelante. En realidad, no lo mires como un anciano, pero no es nada ambiguo cuando juega. Camina como si volara, como si hubiera jugado este juego hace mucho tiempo, y al instante se acercó al ratón gigante. Afj, con un giro de muñeca, el hacha giró hacia el lado afilado, hacia las patas delanteras de la rata y continuó en un instante. En cuanto al mouse como el primer monstruo de Meng Xin, el objetivo de Zou Ming al comienzo del diseño era muy simple, no solo permitir al jugador pasar el nivel fácilmente sin ningún esfuerzo, sino también hacer que el jugador sienta algo de presión y darle al jugador un desarmar. Hágale entender que el juego móvil que diseñó puede lograr el mismo efecto que la consola de juego si, naturalmente, la dificultad no es baja. Por tanto, la reacción del ratón no fue lenta. En el momento de ser atacado por Lao Chen, dio un paso atrás en un instante, retrajo el cuello y se convirtió en una bola. Pero no corrió, sino que rodó hacia adelante, como una gran montaña corriendo hacia el viejo ministro, aplastándolo. Todo esto es una larga historia, pero en realidad sucedió en el momento en que se acercó Lao Chen. El ratón parecía ser muy inteligente y fue más rápido después de ver el desconcierto de Lao Chen. Maldita sea, ¿qué diablos es esto? ¿Por qué este ratón se siente tan inteligente? Podría ser a la interrogación de cierre el viejo Chen gritó y corrió hacia atrás sin volver la cabeza. Aunque sabía que era un juego, tenía miedo de no poder soportar Sin embargo, su velocidad es demasiado lenta o es un nuevo nivel de equipo, el atributo no es suficiente, el físico no es suficiente, no puede mover el mouse en absoluto y queda atrapado directamente. Casi al instante, los gritos de Lao Chen llegaron y quedó aplastado. Inmediatamente después de que Wawa se despertara frente a todos, Lao Chen se paró en la misma posición que antes y Zou Min apareció a su lado nuevamente. Viejo Chen, no puedes hacer esto, pensé que eras un maestro del juego, así que te di un modo difícil al principio, no es un modo infernal, morirás si no lo esperas. Y Lao Chen también dijo enojado. ¿Quién no sabe que tu ciencia del juego es muy difícil? Cuando subas, me darás un modo difícil. Ni siquiera estoy familiarizado con la operación y cuando vengas, dejar que un leñador deje que una persona como un tome un hacha para jugar con monstruos. Zou Min también sonrió torpemente. Al principio no pulió cuidadosamente sus emociones y, para decirlo sin rodeos, simplemente se ocupó de ello. Después de todo, aún no se ha actualizado y aún no se ha lanzado oficialmente. Zou Min tiene mucho tiempo para modificarlo ahora, pero Zou Min todavía quiere que Lao Chen lo pruebe. Pruébalo, de todos modos no perderás ni un trozo de carne, creo en tu fuerza. Al ser abofeteado por los alados de Zou Min, el viejo Chen se alegró de inmediato y continuó comenzando el juego con una sonrisa. Tomando el hacha y corriendo nuevamente hacia el ratón, en la siguiente media hora, Lao Chen murió más de cien veces. Así es, no ganó ni una sola vez y los ratones lo pisotearon y abusaron con varios trucos más de cien veces. Lo aplastaron o lo comieron y, a veces, incluso lo partieron por la mitad. Se puede decir que la tragedia fue tan cruel que el rostro de Lao Chen se puso verde. Capítulo 247 Conmoción Finalmente, después de morir más de 500 veces, Lao Chen no pudo soportarlo más y lanzó una mirada impotente a Zou Min, que estaba a su lado y había estado viendo el programa. Dije Zou Min, es demasiado difícil para ti. Un maestro como yo ha muerto cientos de veces. Si eres un jugador normal, definitivamente serás despedido exclamación de cierre porque no modificas la dificultad o simplemente la aleatorizas. Al menos deja que el primer jefe del jugador no sea tan pervertido. En este momento, Zou Min miró la apariencia angustiada de Lao Chen y se sintió raro en su corazón. Originalmente pensó que Lao Chen sugeriría que modificara el contenido del juego después de morir dos o tres veces, pero no esperaba que tuviera un temperamento obstinado. Después de morir una vez, continuó intentándolo y no parecía pedir ayuda en absoluto, por lo que Zou Min no tuvo el descaro de tomar la iniciativa de hablar. Así que me miré desde un lado así y morí cientos de veces. Al escuchar las palabras de la otra parte en este momento, solo sonrió. Pensé que ibas a sobrevivir así. Tal vez morirías miles de veces antes de poder encontrar la manera. El viejo Chen se quedó sin palabras. Está bien, Zou Min, no te preocupes, cambia la dificultad rápidamente, quiero experimentar el contenido de seguimiento. Zou Min asintió rápidamente. Está bien, déjame modificarlo más tarde para que puedas conseguir algo de equipo para experimentar. Después de terminar de hablar, Zou Min chasqueó los dedos y hubo un chasquido. En el cuerpo de Lao Chen, la ropa tosca original se convirtió instantáneamente en una armadura dorada. Transformada en una lanza. Incluso el temperamento de Lao Chen cambió en consecuencia, como si hubiera pasado de un leñador miserable a un general que mataba y luchaba en un abrir y cerrar de ojos, con un aura convincente. Hoy, este equipo es increíble, con solo usarlo en mi cuerpo, siento que tengo una fuerza inagotable, como si hubiera obtenido superpoderes, esta es la primera vez que tengo este sentimiento en el juego. Exclamó el viejo Chen, sintió que su cuerpo fue inyectado con energía infinita en este momento, no podía describir ese extraño sentimiento. Porque en realidad nunca ha experimentado un superpoder así, pero en el juego siente que mientras dé un paso adelante en este momento, parece que puede recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros. Esa sensación de poder, incluso una vez, le hizo preguntarse si había viajado a un mundo real con magia y superpoderes. Y Zou Ming actuó como explicación. Mientras hablaba, había una luz feroz en sus ojos y miró fijamente al enorme monstruo rata frente a él en un abrir y cerrar de ojos. El monstruo que se mató a golpes ahora se sentía como un gran muñeco de papel a los ojos de Lao Chen. La enorme roca fue destrozada y los pedazos rotos siguieron cayendo del cielo, seguido de un fuerte olor a sangre que impregnaba el aire. Parecía ser capaz de predecir cualquier movimiento de la otra parte de antemano, e incluso podía escuchar atentamente los latidos del corazón del monstruo rata. Ya no dudó, dio un paso adelante y tomó la lanza que tenía en la mano como un trueno que atravesó los tiempos antiguos y modernos. Mirando a su alrededor, la ciudad está compuesta por ladrillos de piedra antiguos, verdes y negros. Las paredes tienen 100 metros de altura, son de color oscuro y tienen manchas de sangre moteadas como una antigua bestia salvaje arrastrándose por el suelo, dando a la gente una sensación siniestra. Buen chico, matar a esta cosa es en realidad solo un novato? ¿Y solo vale 23 puntos de experiencia? Es solo la versión inicial y se realizarán algunos cambios en el futuro. Por ejemplo, la misión de novato que acabo de mencionar es demasiado difícil. El ratón ahora es un pequeño jefe. Es realmente difícil para los jugadores luchar sin equipo. ¿Qué tal? Lo reemplazaré con algunas arañas más tarde. Esas son algunas turbas. Así es, incluso si usa equipo de primer nivel, todavía se siente así. De lo contrario, si simplemente aumentas los atributos, el juego se volverá muy aburrido y, como el juego es muy real, cuanto mayor sea el nivel de acción del monstruo, más rápido será. Si no usas equipo más tarde, incluso si alcanzas el nivel completo, me temo que no podrás seguir su velocidad, y así es como está el diseño ahora. Al escuchar esto, el viejo Chen quedó asombrado. Después de matar al ratón, apareció un símbolo sobre la cabeza de Lao Chen. Lao Chen se frotó las manos con impaciencia, mientras Zou Ming saludaba de nuevo sin decirle una palabra, como si el mundo bajo sus pies se redujera a una pulgada como un dios. Cuando aparecieron, habían desaparecido en su lugar y aparecieron sobre una ciudad majestuosa. Un novato, el efecto es el siguiente, después de usarlo, la velocidad se puede aumentar en un 1%. Al mirar la serie de notificaciones, Lao Chen respiró hondo y se quejó impotente. Y Zou Ming dijo con una sonrisa a un lado. Como dijo Zou Ming, agitó las manos y había tres espíritus araña más del tamaño de perros amarillos frente a él. No eran demasiado grandes, al menos no eran nada comparados con los ratones de ahora. La velocidad fue sorprendentemente rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, pasó por la parte superior de la cabeza del ratón y salió del agujero. El enorme espíritu del ratón era como un muñeco, sin lugar para resistir, voló hacia atrás y cayó pesadamente sobre las rocas no muy lejos. Es increíble, no hables de eso, quiero probarlo. Y estas arañas también son mobs relativamente comunes en el juego. No tienen mucha experiencia y su poder de ataque no es fuerte. En circunstancias normales, incluso si son arrojados al mundo real, una persona común y corriente con algunos palos y armas. Es realmente una lucha desesperada. Jugarlos es lo mismo que jugar. En esta ciudad, hay un señor de la ciudad y muchos generales en la ciudad, que son los santos patrones que custodian la ciudad. Además, la gente corriente puede instalar un campamento en la ciudad, que puede considerarse como un refugio para los seres humanos en este mundo. Consigue el título, novato exclamación de cierre, choque B. Pero inmediatamente después de eso, hubo un olacre a quemado. Después de que el disparo simplemente salió porque fue demasiado rápido, no sé si fueron los propios atributos del arma o porque el efecto físico fue demasiado rápido para disparar chispas directamente. El viejo Chen suspiró, no es que nunca haya jugado juegos con gran dificultad. Como desarrollador de juegos, ha probado varios tipos de juegos, desde dificultad alta hasta baja. Esta ciudad es demasiado escandalosa y majestuosa, y la sensación de asesinato y realidad lo hizo sentir asfixiado. Por supuesto, Lao Chen entiende que esto es solo una versión beta y vino aquí solo para probarla. Si Zou Ming puede aceptar las condiciones propuestas, las aceptará. Conocida como la antigua ciudad de las bestias. Y aquí está la primera ciudad humana que Zou Ming abrió al principio. Experiencia más 23 exclamación de cierre, pero era la primera vez que jugaba un juego tan tacaño y anormalmente difícil como Zou Ming. Como resultado, en ese momento, el ratón quedó cubierto de llamas, quemando una masa de llamas, que se convirtieron en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto, el viejo Chen asintió. En ese momento, Lao Chen estaba estupefacto, miró fijamente la ciudad de abajo y, por un momento, se preguntó si realmente había viajado en el tiempo. Vamos, vamos a las profundidades, quiero ver si la ciudad humana que creaste es lo suficientemente realista. Este es uno de los equipos de alto nivel del juego. Como equipo de alto nivel, no solo permite a los jugadores obtener algunos atributos poderosos, sino que también les permite obtener reflejos más altos y mejorar varias funciones. Capítulo 248 Fuerte Apoyo Viejo Chen, ¿qué opinas de esta ciudad? Esta es solo la primera, y habrá 11 ciudades más que se actualizarán una tras otra. Zou Ming sonrió y miró la expresión de sorpresa de Lao Chen. Es asombroso, es realmente ciencia de juegos. Nunca imaginé que solo un juego de teléfono móvil pudiera lograr tales resultados, pero estoy un poco preocupado. ¿Puede el teléfono móvil actual ejecutar este nivel de gráficos? Una mirada de preocupación cruzó por el rostro de Lao Chen. Zou Ming sonrió, ya conocía las dudas de la otra parte. No te preocupes, tomé esto en consideración cuando creé el juego, así que decidí actualizar una ciudad primero, y solo se actualizará una parte del desierto. Es decir, cuando se lance más tarde, el mapa será más detallado de lo que ves. Menor punto, además, señor Chen, no olvide que la pantalla se castrará y se debilitará en aproximadamente un 30% en ese momento. Es posible manejar el equipamiento de los jugadores 773 y funcionar sin problemas. Al escuchar las palabras de Zou Ming, el viejo Chen respiró hondo. Tengo más admiración por la ciencia de los juegos en mi corazón. Luego dijo de repente. Zou Ming, siempre sentí que es una lástima ser el único que puede experimentar este tipo de calidad de imagen original. Lo que juegan los jugadores normales es una imagen debilitada en un 30%, pero se puede obtener una mejor calidad de imagen. Pero no se puede anunciar, no vale la pena para ti, de lo contrario, los logros de Game Science solo serán mayores. La preocupación del viejo Chen no es descabellada. En su opinión, una calidad de juego tan buena debe reducirse en un 30% en manos de los jugadores, lo cual es simplemente una lástima. Incluso sintió que si no estuviera limitado por la función, el juego creado por Zou Ming podría ser aún mejor y la sensación causada por el mundo exterior podría ser aún más intensa. Pero Zou Ming pensó en esto hace mucho tiempo, sonrió y no se lo tomó en serio. También pensé en esto, así que planeo hacer un seguimiento. Además de crear juegos, Game Science también ingresará algunos productos electrónicos. Nosotros mismos fabricamos equipos de juegos y fabricamos productos que pueden funcionar perfectamente, por lo que que podemos ser dignos de ciencia de juegos hay dos palabras de ciencia en ello. Entonces, todavía necesito tu apoyo, viejo Chen. Al escuchar las palabras de Zou Ming, los ojos del viejo Chen se abrieron en estado de shock y dejó escapar un grito. ¿De qué estás hablando? Vas a ingresar a productos electrónicos, que es un campo completamente nuevo. Sé que Game Science es de primera categoría en la creación de juegos, pero si cambias la industria, será como una montaña de distancia. Zou Ming asintió de nuevo con desaprobación. Lo sé, pero esto es sólo el comienzo, así que no te preocupes. Si puede serme útil, el señor Chen puede simplemente ponerme cara y ayudarme. Por ahora, mi juego se lanzará en dos versiones, una para consolas y otra para teléfonos móviles. Desde entonces, la versión de consola tiene una mayor calidad de imagen y es conveniente para los jugadores elegir, y la cuenta es universal, por lo que los problemas de calidad de imagen a corto plazo están bien. En ese momento, en la serie de Game Science, Zou Ming y Lao Chen abandonaron el juego. Ese es el jefe. Hace un momento vi los comentarios debajo de nuestra publicación, todos decían, construyamos una platier. Siento que incluso si construimos una plataforma de software que pertenezca a nuestra ciencia de juegos, obtendremos el apoyo de todos. Zou Ming asintió. No quería tener largas noches y sueños. Después de todo, él sabía muy bien que todavía hay mucha gente mirando su juego. En este momento, lo vio de nuevo, su corazón se movió levemente y rápidamente acercó a Xiaoli a su lado, y los dos lo observaron juntos. Por el momento, el número de fans de Game Science en la plataforma este año se ha vuelto a duplicar, acercándose a más de 300 millones. Así es, yo también estoy de acuerdo. En este caso, solo necesitamos registrar una cuenta de Game Science en el futuro, y luego Game Science también podrá configurar nuestros datos como almacenamiento en la nube en línea. De esta forma, mientras exista cuenta, podremos guardar los datos en cualquier momento exclamación de cierre si puedes discutirlo con el jefe. Si establecemos nuestra plataforma única, estará en línea con lo que dijo el jefe y se podrá establecer un conjunto de procedimientos de seguridad. En este momento, Xiao Wan miró el área de comentarios debajo de la publicación oficial de Game Science y frunció el ceño. Vio muchos comentarios similares en los últimos días. Sí, Game Science ahora tiene más de 300 millones de fanáticos y tiene suficiente capital para construir su propia platier. En ese momento, no es necesario dejar que la plataforma este ancobre comisiones y usted podrá ganar más. ¿Por qué no hacerlo? Zou Ning los miró impotente a los dos, siempre sintió que sus dos asistentes eran un poco imprudentes. Y Lao Chen no jugó demasiado, según sus palabras, quería dejar algo de suspenso. Y justo cuando los dos se quitaron los cascos y salieron de la habitación, planearon discutir el conocimiento de los procedimientos de seguridad. Inesperadamente, los fans están muy entusiasmados. Antes me preocupaba que si de repente establecía una plataforma y creaba una cuenta separada de Game Science, muchos fanáticos de la plataforma este anseo pondrían. Ahora veo que todo el mundo lo apoya e interrogación de cierre. Esa es una buena relación. Golpeemos mientras el hierro está caliente. Comencemos ahora. Si lo logramos, no tendremos que preocuparnos por la seguridad. Ya nadie podrá descifrar nuestro juego. ¿Y si alguna ciencia realmente pudiera hacerlo? Xiao Wan no podía esperar. Quería construir su propia plataforma hace mucho tiempo. De esta manera, no habría intermediarios que marcaran la diferencia y solo ganarían más dinero. Sin embargo, si Game Science obtiene más, su comisión de 2,3 será mayor. El viejo Chen se quedó sin palabras, pero al ver la confianza en los ojos de Zou Ning y pensar en los logros actuales de Game Science, se sintió aliviado. Por supuesto, no quería retrasar a Zou Ning aquí. Hay tantos fanáticos, incluso si miras toda la plataforma este anseo, si miras los 10 frente a ti, todos sus fanáticos se suman, probablemente no tantos como Game Science. Al ver estos comentarios, Xiao Wan también se conmovió un poco. O lo discutiré con el jefe. Creo que es bueno hacerlo. Puede generar más dinero, sin que los intermediarios marquen la diferencia, y puede convertirse en una plataforma por sí misma. Tal vez podamos convertirnos en la segunda plataforma de vapor en el futuro. Exclamación de cierre, Zou Ning asintió y dijo con cierta sorpresa. Soy un fiel seguidor de Game Science. Compré casi todos los juegos, pero el problema es que Game Science no tiene su propia platir. Cada vez que inicio sesión en la cuenta, primero debo iniciar sesión en la plataforma este an. Se siente tan problemático. Simplemente no sé hasta qué punto se ha descifrado en Angon Ream. Si después de descifrarlo, de repente descubren que he actualizado la plataforma del juego, se enojarán. Zou Ning pensó sin motivo. ¿Qué ocurre? En pánico interrogación de cierre, los dos se llevaron bien de inmediato, planeando apresurarse a encontrar a Zou Ning para discutir el asunto. Xiaoli también dijo de todo corazón que, así que asintió y no dijo más, los dos continuaron probando varias cosas nuevas en el mundo del juego. Me encontré con Xiao Wan y Xiaoli que estaban corriendo. En el estudio de Game Science, Xiao Wan y Xiaoli están trabajando en el funcionamiento de Game Science. Al mismo tiempo, el mundo exterior. El viejo Chen al lado también dijo eso. Espera hasta que se lance el juego para experimentarlo. Justo ahora, los dos se sumergieron en el mundo del juego por un tiempo, modificaron muchos detalles y agregaron algunas configuraciones interesantes. Capítulo 249 Al mismo tiempo, en el edificio de una fábrica de la sede de Nangon Grand Grand Company en Neon Country. Miles de expertos en informática, encargados por Nakamura Nakamura, están trabajando día y noche para descifrar el nuevo juego de Game Science, Corpse Crisis. Ya es la noche del segundo día, pero el progreso del crack aún se encuentra en la etapa inicial. Jefe, llevamos dos días y dos noches trabajando sin descanso. ¿Por qué no dejas que los hermanos hagan una pausa por un momento? Porque el nivel de programa de seguridad es un poco alto y no podremos eliminarlo por un tiempo. Un hombre de mediana edad, ligeramente gordo y con gafas, es el líder de estos miles de personas y uno de los líderes de esta represión. En ese momento, le dijo a Nakamura Shaoxion con una cara fea. Es realmente inútil. Te compré miles de copias del juego pero ni siquiera puedes descifrar ni una sola Corpse Crisis. Todos ustedes son talentos en la industria. Creo que eres mediocre exclamación de cierre. Shaoxion Nakamura estaba furioso. Había invertido mucho dinero en estos pocos días. Originalmente pensó que incluso si fuera el programa de seguridad de 07 Banana Studio, con tanta buena gente trabajando junta para descifrarlo, debería tener éxito en un día y una noche. Pero ahora es la madrugada del tercer día y todavía no han avanzado e incluso, no han podido resolver ningún título con éxito. Esto enojó y molestó a Shaoxion Nakamura. Al mismo tiempo, también admiraba los procedimientos de seguridad de Banana Studio desde el fondo de su corazón. Primero descansa una hora y luego pide ayuda si no funciona. Has gastado tanto dinero que no puedes rendirte a mitad de camino. Te permito usar otros 300.000 yuanes. Si todavía no puedes romperlo, puedes salir exclamación de cierre. Después de pensar un rato, Nakamura Shaoxion decidió dejar que todos descansaran un rato, para que no se agoten y él no pueda explicarlo cuando llegue el momento. Al escuchar esto, el hombre regordete de mediana edad asintió rápidamente y se giró para saludar a todos. Hermanos, tomemos un descanso. Por cierto, aproveché este tiempo para ver si podemos invitar a la ayuda exterior. Lo mejor es contactar a tus amigos en la industria y dejarles venir a ver. Realmente no es fácil descifrar esto, pero una vez que lo logremos, será una buena historia en la industria en el futuro y podremos hacer historia. Con una orden, miles de personas ocupadas parecían pelotas desinfladas y algunas incluso cayeron al suelo. En los últimos días, estos miles de personas no comen, beben, duermen ni descansan. Pensaron que simplemente estaban descifrando un programa, pero de repente libraron una batalla prolongada. En ese momento perdieron la confianza que tenían al principio, pero todos parecían pálidos, deseando irse de aquí lo antes posible. En cuanto a los logros, todos se están tirando pedos, solo un hombre hipócrita, y ya no lo quieren. Y cuando se enteraron de que podían descansar una hora, todos volvieron a agradecer, pero también siguieron las quejas. Le dije jefe, aunque nos ha dado mucho dinero, no nos servirá trabajar día y noche. Si el programa es simple, está bien. El problema es que obviamente no tenemos la capacidad de descifrarlo. ¿Qué tal si le preguntas a otro experto? Sí, aunque se dice que hay mucho dinero, los hermanos también saben que si la vida se acaba, el dinero será inútil, así que ah, si no podemos descifrarlo mañana, nos escaparemos. Así es, así es, si aún no podemos descifrarlo después de recargarlo después de un descanso, nosotros, los hermanos, no lo haremos. Para ser honesto, craquear juegos también es inmoral y, en realidad, no queremos hacerlo punto. Todos se quejaron por un tiempo, y Nakamura Shaoxion, quien lo escuchó, también estaba lleno de desesperación. Incluso tuvo una premonición en su corazón en este momento, como si fuera imposible descifrarlo esta vez. Pero simplemente invirtió mucho dinero, ya fueran los millones de dólares que compró para ganar popularidad para el vídeo al principio, o la cantidad de miles de copias del juego que invirtió ahora. En el seguimiento, se invitó a más de mil personas a descifrarlo. Cada uno es un favor y un fondo. Pero ahora todo el mundo habla de frustración. Justo cuando se sentía un poco desesperado e incluso arrepentido, el hombre de mediana edad que acababa de hablar tuvo una idea y dijo. Jefe, no podemos hacerlo por la fuerza. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? También eres un gran jefe en la industria. Nadie conoce al jefe de Nangon Men. Ve a buscar al jefe de Game Science y comunícate con él bajo la apariencia de un juego. Para comunicarse en nombre del intercambio, tal vez se puedan extraer algunas palabras, ¿no crees? De todos modos, hasta donde yo sé, los ejecutivos de Game Science no saben que estamos descifrando su juego, así que pasamos por alto ahora, a sus ojos, es un intercambio de experiencia, es decir, el visitante es el visitante. Tan pronto como salieron estas palabras, Nakamura Shoushiyomi inmediatamente abrió mucho los ojos y se dio una palmada en el muslo. Así es, ¿por qué no pensé en esto? Es muy bueno y hermoso, solo hazlo, arregla a alguien, voy a conocer a la otra parte. Nakamura Shoushiyomi estaba emocionado, solo pensó que este hombre gordo era demasiado inteligente para pensar en esa manera, de hecho, en su opinión, ese era el caso. De todos modos, aunque Nangonmen tiene una relación competitiva con Game Science, los dos no son enemigos y ni siquiera se han conocido. Es solo un compañero común y corriente. La competencia es solo competencia entre pares, al menos en apariencia. De esta forma, aunque visitó al jefe de Game Science en el pasado, parecía que no había mayor problema, a lo sumo, era un colega para intercambiar experiencias. En ese momento, si toma a su hermano menor y encuentra la manera de robar el original del juego, o pone algunas excusas, en fin, hay muchas formas, siempre que pueda conocer a los ejecutivos de alto nivel de Game Science, será fácil hablar de todo. Entonces Nakamura Shaoxion volvió a decir. 597 Ustedes trabajan más duro, pueden tomarse un día libre y continuar desarrollando el enfoque doble después de un día. Si realmente no pueden lograrlo, supongo que yo también puedo tener éxito, en resumen, ustedes pueden. No te detengas. El hombre obeso de mediana edad asintió. No te preocupes, nosotros también somos profesionales y hemos llegado a este punto. Si no seguimos quebrándonos, nos sentiremos avergonzados. De esta manera, Nakamura Shaoxion lo arregló de inmediato, y pronto los ejecutivos de alto nivel de Nangongmen organizaron un avión especial, y Nakamura Shaoxion incluso gastó mucho dinero en obsequios. Vaya directamente a Longue en avión. Planeo llegar a una curva para salvar al país. Al mismo tiempo, al otro lado del país del neón. También hay un grupo de personas que están haciendo todo lo posible para resolver la crisis del cadáver de Game Science, y son la gente de la espada de Chongong. Es solo que en comparación con la riqueza y la riqueza de Nangongmen, este grupo de jóvenes no tiene experiencia ni calificaciones y no pueden invitar a nadie, por lo que las personas que lo descifraron en este momento siguen siendo Shang Chuan y los 20 altos ejecutivos. Vamos, tengo una corazonada, mientras el programa que tengo frente a mí esté descifrado, el siguiente programa debería ser el núcleo, hermanos, sigan adelante. En este momento, las cuencas de los ojos de Shang Chuan estaban hundidas, como si le hubieran golpeado dos veces, al igual que muchas personas de alto nivel a su alrededor, y obviamente todos se quedaron despiertos toda la noche para resolverlo. Capítulo 250. La comadreja saluda al pollo. Pero solo hay unos pocos, así que eso es todo lo que pueden hacer. En este momento, Shang Chuan está gritando para animar, pero sonríe irónicamente en su corazón. ¿Qué demonios? ¿Qué hay de malo en esta ciencia del juego? ¿Por qué de repente te pusiste en contacto con Banana Studio y obtuviste un programa de seguridad de tan alto nivel que ni siquiera nuestros expertos pueden descifrarlo? Maldita sea, ya es el segundo día, y pronto serán tres días y tres noches. Si no hay ningún resultado, ¿no sería en vano el tiempo, la energía y el dinero invertidos en ello? No, no puedes desanimarte y debes seguir resolviéndolo. Incluso si no puedes romperlo, tienes que molerlo. Así es, lo que encontró Shang Chuan fue similar al de Nakamura Shaoxion, o incluso peor. No había nadie ni dinero, por lo que solo podía hacerlo él mismo. Las personas de alto nivel a su lado también estaban profundamente involucradas en él una por una, y nadie pensó que no podrían romperlo, por lo que mantuvieron sus cabezas enterradas en romperlo. Y escenas similares se representaron casi al mismo tiempo en algunos talleres negros de todo el mundo, y muchas personas estaban mirando el gran pastel de Game Science al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, elegí descifrar este Corpse Crisis, pero desafortunadamente, esta vez Corpse Crisis es extremadamente difícil de descifrar, y han pasado tres días desde que se lanzó el juego, y nadie lo ha roto. Crack, incluso si el título no se ha craqueado con éxito. Incluso el juego de Game Science alguna vez se convirtió en una existencia terrible en el círculo del crack. Esto provocó que todo el círculo del juego cayera en una atmósfera extraña. Es decir, la comunidad de jugadores está promocionando la ciencia del juego. Pero uno por uno en el grupo de compañeros tiene miedo de la ciencia del juego. Y en el círculo del craqueo, uno a uno no cree en el mal, y uno a uno se esfuerza más en descifrar el juego. Durante un tiempo, la palabra ciencia de los juegos se ha convertido en una palabra en la industria de los juegos que no puede evitarse por nada. Abre una palabra. Al mismo tiempo, Zou Ming y Lauchen están discutiendo la producción de la plataforma en el estudio de Game Science en Longuo, y ha llegado a la última etapa. Es hipócrita e insidioso, y probablemente nadie tenga la amabilidad de venir aquí esta vez. a adivinar que esta persona era Nakamura Shaoxion, el jefe de Nangon Men, porque la primera impresión de Zou Ming fue que no era una buena persona. Y en ese momento, de repente sonó su teléfono. Zou Ming se sorprendió y respondió rápidamente. Zou Ming entrecerró los ojos y asintió. Pero al mirarlo ahora, sintió que lo había entendido mal. Después de ver a Zou Ming en este momento, su expresión se volvió seria y dijo. El viejo Chen junto a él miró a Zou Ming con sorpresa cuando escuchó las palabras de Zou Ming y luego dijo atentamente. El viejo Chen es un anciano. Ha comido más sal que Zou Ming. Sintió que un joven como Zou Ming podía ser engañado fácilmente, por lo que se ofreció como voluntario. Soy el jefe de Game Science, Zou Ming se atreve a preguntar ¿Quién es este caballero? La conciencia de la industria debe ser una boutique Game Science, ven y aprende de ella. Lo que dijo Nakamura Shaoxion fue muy educado, incluso como veterano en la industria, aún puede mantener esa actitud hacia una nueva empresa, lo que demuestra que esta persona es una persona que puede doblarse y estirarse. Llévame, puedo ser un asesor a tu lado y puedo evitar que tropiece y tratar de mantenerlo solo en la sala, no dejarlo entrar o tal vez tenga algo para los juegos piratas. Sigue siendo la especialidad del viejo Chen. Si ese es el caso, entonces todo seguirá lo que dijo el viejo Chen. Lao Chen ya ha asignado gente de Banana Studio para producir en el sitio y Zou Ming incluso ha configurado el marco y planea insertar los procedimientos de seguridad del sistema para que la plataforma sea una existencia que no pueda ser descifrada. Señor. Nakamura Shaoxion, es mejor no venir con estos dos seguidores tuyos, de Lizao. No es que haya ningún otro significado. De hecho, esta es la serie de Game Science, que es un lugar importante. Intenta evitar sospechas. ¿Qué opinas, Ki? Interrogación de cierre. Este es mi regalo de reunión para ti. Nosotros, Nangon Men, no tenemos nada que dar y solo queda algo de dinero malo. No es tan bueno como Game Science en términos de juegos. De esta manera, Zou Ming y Lao Chen caminaron juntos y pronto llegaron a la puerta de Game Science. De un vistazo, vieron a un joven de mediana edad que fue retrasado temporalmente por Xiaoli y Xiaowan. Después de sacarlo, sonrió y dijo. Tan pronto como llegaron todos, Nakamura Shaoxion se sentó cortesmente en el asiento del invitado y rápidamente abrió su paquete. Dentro había dos botellas de vino famoso de alta gama y una pequeña caja. Después de abrirlo, resultó ser un reloj famoso, el precio debería ser de cientos de miles. Después de hablar, el grupo fue invitado a entrar y fue directamente a la sala de recepción de Game Science. La persona que vino fue Nakamura Shaoxion. Después de echar un vistazo al edificio de Game Science, se sorprendió. Originalmente pensó que Game Science es muy famoso ahora, pero después de todo, solo han pasado unos pocos años desde su debut, por lo que no debería tener muchos activos, tal vez todavía sea solo una pequeña empresa. Hola, señor Zoumin, soy el jefe de Nangonmen, Nakamura Shaoxion. Puede que nos hayamos visto algunas veces, pero simplemente no nos conocemos. Esta vez vine aquí para presentar mis respetos. Zoumin, ¿Quién es? ¿Quieres venir a verte? Ojo, no hay mucha gente buena en esta sociedad, sobre todo los que están contigo son enemigos, tal vez están aquí para engañarte. Detrás de Nakamura Shaoxion, obviamente había dos jóvenes siguiéndolo. También querían entrar, pero los ojos de Zoumin los detuvieron, y Lao Chen, que estaba a su lado, dijo. Pero no tuvo más remedio que dejar rápidamente a los dos asistentes en la puerta y entró en la sala de recepción con las bolsas grandes y pequeñas. Pero Zoumin entrecerró los ojos. Sabía que cuanto más persona así, más difícil es el viejo zorro, porque este tipo, en el sentido real, no tiene un resultado final y realmente quiere engañarte. Puede ser usado. Pero Zoumin todavía sonrió y dijo. Después de conectarse, resultó ser Xiao Wan llamando. En realidad es un estudiante de último año. He oído hablar de ti desde hace mucho tiempo. Vamos, nos salgamos. Este no es un lugar para hablar. Es posible que Zoumin no pueda decir esto, pero al viejo Chen no le importaba, solo lo dijo por Zoumin, y por un tiempo, Nakamura Shaoxion se veía feo y sus párpados temblaban. ¿La gente del sueño de Nangong? Después de todo, también son personas mayores. Aunque ahora están en declive e incluso han caído en manos de juegos pirateados, también son personas mayores. Está bien verlos, déjalos entrar. Xiaoli y yo lo detendremos en la puerta, no parece un buen hombre. A primera vista, no parece un buen tipo, lleva gafas de montura negra y una sonrisa falsa. Jefe, algo ha sucedido. La gente de Nangong Andrean Company vendrá a verte. Parece que volaron hasta aquí durante la noche. Acaban de llegar y dijeron que quieren verte con sus propios ojos. Pero a pesar de que eso pensaba en su corazón, Zoumin todavía tenía una sonrisa educada en su rostro, dio un paso adelante y dijo con una sonrisa.